Bien, señores, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, señoras, señores, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. El programa 801, no dijimos nada. El programa 800... Ayer. No, te la puedo creer. Es verdad, qué mal. Y éramos 800 y no hubo torta, no hubo festejo. Nada, por lo más teníamos un invitado que le íbamos a quitar el premio. Sí. ¿No está? ¿No vino? ¿Después? No, fue invitado ayer, no. Increíble, ¿eh? Bien. Bien, se viene una semana de clásico, el partido entre Universidad Católica y Colo Colo se va a jugar este domingo. Se habla de una posibilidad de lluvia para el partido, pero al principio era el domingo, hoy día me fijé y ya se había ocurrido esa luna en la lluvia. Ojalá no haya lluvia. No, no. ¿Usted dice que no? Yo soy un observador persistente y permanente de los informes meteorológicos. ¿Ya? Y se desvaneció la opción. Se desvaneció. Sí. Las altas presiones... Juez de la próxima semana, con suerte. Ya, bien. O sea, no hay lluvia. Cuando la U cambie técnico, hay lluvia, más o menos. O sea, puede ser un buen rato más. Julio, yo calculo julio, julio. No, pues necesidad del club y del país, hay que hacerlo rápido, entonces. Es difícil porque están contentos. ¿Sí? Bien, está bien. Hay que mejorar un poco, sí, ¿eh? ¿Ah? ¿No viste la declaración del presidente de la U hoy día? Estamos bien, pero hay que mejorar un poco. ¿Un poco? Sí, sí. Un poco, sí, también creo, un poco. Un poco es suficiente, ¿no es cierto, Tobí? Sí, con eso basta. A veces con un poquito... Se hace mucho. Sí. Depende. Díganle, don Aldo. ¡No! Patimos nuestro propio récord. Sí, sí. Minuto y medio. Minuto y medio. Tú empezaste, tú empezaste. Fue con pa' tuya. Pero hay que empujar más. Sí. Es que remar. Es que remar. Bien. Hay que tener buenas piernas. Bien, bien. Persistencia. Persistencia. Bien, bien. Persi. Persi no era el técnico de... Andrea. Andrija. Andrea Persi. Sí, en qué paz descanse. Persi Olivares. Persi Rojas. Persi, qué jugador. A mí me encantaban los planteamientos tácticos del profesor Andrija. A mí me gustaba escucharlo hablar. Sí. Sí, no se entendía nada. Con zapato de fútbol, ¿no? ¿Y abrocharse los zapatos? Era un clásico. Bien, señores. Estadio Monumental. Perdón, Estadio San Carlos Apoquindo. Va a ser local La Católica. Finalmente sin público visitante. Y un partido que para la UCPAS a ser clave si se quiere volver a meter en la pelea. O sea, lo tiene que ganar. Lo tiene que ganar. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que yo diría que tiene con qué pelearle de local a Colo Colos. El punto es que no venía jugando bien. Y yo creo que este es el peor escenario siempre para un entrenador, ¿no? Que te cambien al técnico de un equipo que viene mal, pero que sabes que puedes jugar bien justo antes de tu partido, ¿no? Tiene ambas interpretaciones, creo yo. Obviamente que del lado de Colo Colo, yo creo que hay un respeto, obviamente. Es un clásico rival. Va a ir a jugar a San Carlos, pero Colo Colo está muy fuerte. Colo Colo sabe a lo que juega. Ofensiva y defensivamente, también lo que está haciendo en Copa. Y yo creo que no... Si bien hay una preocupación por el rival, Colo Colo no es un equipo que adapte su sistema de juego ni su manera en relación al rival de turno. Y Católica, vamos a ver, yo creo que por características, por futbolistas, tiene. Tiene. De acuerdo contigo. Tiene materia prima. Pero es complejo a la Católica. Ahora vamos a ver cómo va a funcionar. Es complejo a la Católica, Cristian, porque si la Católica juega increíble, fantástico. Ya sabes dónde vas. Sí. Hay un problema esto. Hubo un problema. No miramos feo. ¿No tenemos que arrugar la nariz para analizar el rendimiento del equipo? Yo creo que en general... Sí, no, obviamente. O sea, es bueno hablarlo antes del diario del lunes, pero... Por eso. Me refiero a que generalmente si uno ve... Se descomprime. De 10. Vamos a poner de 10. Ocho cambios de técnico, el equipo se descomprime. Se descomprime. Sí. Se descomprime. Ahora será lo mismo aunque Donaldo, Cristian, aunque sea el ayudante que va a dirigir y el que estuvo con este mismo grupo de jugadores durante tanto tiempo. Yo creo que no hay un gran cambio, digamos, en el impacto que genera cuando viene un técnico afuera. Pero fue lo mismo con Paulusico. Es que por eso te iba a decir. Es que por eso te iba a decir. El año pasado, Paulusico venía de trabajar con distintos técnicos. Todos los contextos son diferentes. Con el mismo Poyet y se quedó él y fue un cambio abismal. Pero la relación era diferente. Sí, exacto. Uno eso y segundo, en este caso, por lo que a mí me contaban por lo menos de ayer, era que era muy mancomunada el año pasado por lo menos la dirección técnica de Católica entre los tres. Entre Valenzuela, entre Paulucci y entre Rodilar. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, producto de los tres y los trabajos de ellos tres, el equipo va a ser campeón. Ahora que también llegó el rumor que se habían peleado hasta casi entre ellos y parte del cuerpo técnico de un jugador. Entonces también, una vez que dejar todo de lado y como prácticamente que asuma relativamente un cuerpo técnico nuevo, podría de una u otra forma Católica ser más protagonista, creo yo. Te tocó muchas veces, me imagino, Vichy, enfrentar a... ¿Estás haciendo la lista del supermercado? No, estoy sacando... No, mercado yo no... Si voy, compro todos productos... Líquidos. ¿Fino? Sí. ¿Finole? Líquido. Ya. Yo estoy sacando cuentas porque el clásico es muy importante para los equipos, pero entre semana tienen partidos más importantes. Y teniendo en cuenta que Católica solamente tiene tres puntos en el Copa Libertadores, yo le pondría mucho el ojo al partido con Flamengo, más que el partido que tengo el domingo con Colo-Colo. Y Colo-Colo también tiene seis puntos igual que River. Entonces los dos tienen entre semana cosas muy o más importantes que un clásico. Es verdad, es verdad. Yo creo que jugar un partido así de locales es una fiesta, o sea, para los dos. Jugar Copa Libertadores con Flamengo o con River. Jugás con dos candidatos. Y con equipos que le han ganado recientemente la Copa. Antes de Palmeiras, que es el bicampeón, son los antiguos campeones. O sea, antes fue Flamengo y antes fue... Y jugar a la final. Son dos fiestas seguidas, muchachos. Son dos fiestas seguidas, digamos. Yo digo, si sos católica, le ganas a Colo-Colo y perdes la Copa Libertadores. ¿Con qué te quedas? ¿Con lo de...? Con lo que sacaste nomás, pues yo estaría contento por ganarle a Colo-Colo. Sí, sí. ¿No lo has ganado este año? En este momento, aparte, viene de perder todos los partidos que ha jugado a salvo Sporting Cristal. O sea, necesita ganarle a quien sea. Tiene tres puntos. El que le sigue tiene seis. Adelante. Talleres tiene tres. Talleres juega con Sporting Cristal. Si le gana a Talleres y vos perdés con Flamengo, quedás fuera. Complicado. Pero es que ganarle a Flamengo ya es una... Es medio utópico. Bueno, primero... Desafío mayor. Primero yo creo que Católica tiene que demostrar si efectivamente el cambio de técnico la descomprime. Podemos... Es como la servilleta. Se pueden usar muchos eufemismos cuando cambia el técnico y la cuestión mejora. ¿Ya? Una de ellas es que se descomprime en el ambiente y todo el cuento. Y yo creo, Vichy, que para Católica es muy importante entender que aquí algo cambió. Que hubo un cambio de switch, que hubo un cambio de... Si pierde contra Colo-Colo, yo creo que va a llegar con un nivel tensional a enfrentar a Flamengo que es muy difícil. Si le gana Colo-Colo, va a llegar con la mural en alto y es probable que eso no le alcanza. Es que Aldo, si pierde dos partidos queda fuera de las dos cosas. Claro. Chepo. Y a esta historia que nos tenía acostumbrado a Católica de no romper ciclos, los últimos dos los rompió. Me refiero a entrenadores, ¿no? Entonces es empezar de nuevo. Y si vos sos el entrenador interino que tendría hoy Católica, no siempre el interino tiene el pensamiento, a pesar de trabajar con el técnico de primera división, siempre hay el mismo pensamiento. El técnico de primera división cree que tiene que jugar Basaure y Vega y yo pienso que tiene que jugar Marcelo y Vega. Entonces, ¿con qué sorpresa no va a salir el técnico interino en cuanto a cambios? Va a correr a Parot, va a jugar hasta Buruaga, volverá a Saavedra, volverá a tener tres en el medio con Felipe Gutiérrez un poquito más adelantado, jugará con tres delanteros, jugará con dos. Entonces, esas son las incógnitas que tenemos que esperar hasta el día de domingo para ver qué es lo que ocurre. Kevich, esta es una apuesta de los dirigentes más que nada. Tener un interino para un clásico y jugar después con Flamengo es re complicado. Imagínate el interino. En las fotos de Cruzados hoy, del entrenamiento, una de las fotos era Orellana. No, sí, sin duda. Volvió a salirle la foto. Yo creo que hay un par de diferencias entre la ruptura del proceso de la Católica, ¿ya? Porque aquí se rompe el proceso, Cristiano. Sí, claro. Se rompe. Una vez que el año pasado, todos cachábamos que Poyet y El Hijo eran pesados, ¿ya? Y por lo tanto, uno tenía cierta empatía con el plantel. Uno sabía que había una cosa tensa y todo el cuento. Yo de Poyet sí, del hijo no me animo. Yo, honestamente, no sé cuál es el proceso que se quiebra en Católica con Paulucci, todavía, ¿ya? Lo vamos a saber en algún momento, pero todavía no se sabe. ¿Pero a qué te refieres? ¿Qué hizo clic en el fondo? Problema interno, camarín. Sí, nadie sabe. Pero además hay un detalle. Políticamente bajó. El año pasado cuando se va a Poyet, se va con una campaña, o sea, no había duda al respecto, la dirigencia católica se sienta con Poyet, dan una conferencia de prensa con Poyet. Dicen que se cumplieron los objetivos y que le agradecen mucho y todo el cuento. Aquí no solo se va a Paulucci, se va todo el cuerpo técnico de Paulucci, ¿ya? Y no hay esa instancia, no hay la conferencia de prensa. Y por lo tanto... Todavía, hay tiempo todavía. Es que ya sería muy raro que hiciera una conferencia de prensa con el nuevo técnico asumiendo y esas cosas. O sea, a mí no me gustaría que este periodo de la Universidad Católica, con un técnico que fue campeón, que fue campeón en una instancia muy dura, se terminara sin que hubiera una explicación más o menos razonable de quién se va. A mí, yo tengo la sensación de que Paulucci se tiene que haber ido medio mosqueado, porque si no se habría producido este... La instancia, la instancia que solía ocurrir. ¿Te acuerdas? ¿Fue todo amable en Católica? Hasta la salida de Poyet. Porque los técnicos se iban, pero uno tenía la sensación de que se iban por alguna razón... Es verdad, es verdad. ¿Tiene algunos problemas católicos? Ya vamos a estar en eso, la lesión de Neuén Paz, algunas ausencias, la de Lanaro. ¿Un COVID? Ah, hay un COVID. Está expulsado Valencia. Digamos que tampoco la tiene tan fácil. Pero para Colo Colo también hay problemas. Dani Arrieta, cuéntenos. Porque Lucero, al parecer, no llega y está suspendido Costa. Dos fechas, Lederos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Está difícil la situación para armar la ofensiva de Colo Colo, tomando en cuenta la importancia de Lucero. Marcamos eso primero. El Tribunal de Disciplina le da dos fechas de castigo a Gabriel Costa por la infracción que comete frente a Cobresal el domingo pasado en el Monumental. No hay malintención. Sí, la imagen es clara, elocuente, va fuerte. Pero son dos fechas en que Colo Colo lo pierde. Para el partido frente a la Católica y para el siguiente frente a Curicó. Ronda rápida, yo invito. ¿Era para dos fechas? No. Una. Tenía antecedente, ¿no, Daniel? No, no. Al menos en este campeonato Costa no tenía. Normalmente, Manuel, cuando tú vas al tribunal y se habrá ido a defender, eso también es importante. Porque cuando te ponen roja directa, tú tienes la opción de ir a defenderte y dar como la excusa. Normalmente, roja directa son dos partidos. Eso te iba a decir. Si tú vas a la explicación, que fue sin querer, que no sé, a ese motivo, normalmente cuando no tienes antecedente te bajan un partido y te dan uno. Ahora, si no fue Costa... Yo creo que se fue a... El tribunal se fue al libro. Como dices tú, la diferencia, en el fondo, es como decir, bueno, el que le mostraron por dos faltas de insulsa a doble amarilla y fue expulsado, un partido, fue la diferencia con otro que es roja directa. A lo mejor se fueron solamente a eso y no tanto a la interpretación. Pero por eso te digo, cuando a ti te dan la opción, porque te citan, Daniel, por eso es la pregunta, ¿se habrá ido a defender Costa? Entiendo que no, entiendo que no fue. Entonces ahí le embarró, por eso las dos fechas. Si el tipo se defendía y daba la excusa del caso, lo probable es que le bajaban una fecha, al no tener antecedente. Sí, porque puedes decir perfectamente que fuiste en disputa a la pelota. Sí. Claro, termina pasando después el pie. Es roja, si no, nadie duda de aquello. Pero creo que... Yo dudo de aquello. Daniel, ¿cuántas fechas le dio a Valencia? Dos fechas también. Diego Valencia, dos fechas. No, pero estamos hablando de dos infracciones distintas, muy distintas. Valencia le pega una patada por atrás sin ninguna intención de jugar la pelota y Costa tiene mala suerte. Pero hay que ver esto porque un defensa te pega una patada y es un partido. Es que vuelvo a lo mismo, a mí no me gusta interpretar la jugada porque... Pero sí que se la dejó puesta. Pero es fuerte, sí, es fuerte la entrada. La de Costa, sí. La de Valencia tiene una consecuencia. Sí, esta es la más grave para mí. Para mí la de Valencia era patado delantero que no sabe pegar patada. Estos todos se hacen caídos. No, pero igual... Va con una intención de bajarlo con todo. No, pero esta le lleva a Toperol. Sí, lo rompe. Pero sabe la diferencia que en esa jugada el tipo se para... No sé a quién le hace la falta, pero se para inmediato. Y en la otra lejos la marca y todo. Se coge la pierna. Por eso cuando uno marca la pierna. Flexiona la pierna. Claro, cuando uno marca el golpe. Ahora, es falta igual y es pulsión igual. Bueno, boxeo. Se está moviando de la cuanta. Yo voy a que si un delantero se pega una patada, son dos fechas. Si un defensa te mete una patada, es una fecha. Sí. O sea, si es roja directa, no. Para mí ninguna de las dos patadas es para dos fechas. ¿Expulsados? Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Pero ninguna de las dos es para dos fechas. El partido en cancha es más... Tengo que hacerlo antes. Exacto. Ahí están los dos partidos. Esta es peor porque va por atrás. Yo creo que le quiere hacer una zancaía más que nada. Es un rastrón. Iba tarde. Iba tarde, claro. Trata de deflectar el pie. No hay Toperol. Aquí no hay Toperol, Manuel. No le dejó ni la mata. ¿Cómo no hay Toperol? ¿Le raspa atrás? Es distinto a pasar el pie con todo. Es distinto. Cuando uno quiere pegar, pasa el pie con todo. Claro, cuando uno no quiere pegar... Esta se dio roja al tiro. O sea, pegó la patada roja. Pero tú que lo conoces, ¿tú crees que él quiso ir a hacerle daño a un jugador a pegarle la patada directa? Yo creo que ninguno de los dos quiere ir a hacer daño. Yo creo que Johnny dice que cuando uno quiere lastimar, lastima. Obvio. Le pasa. Él flesta. Sí, le pasa. A mí también me pasa. Me trae con todo. Se quería hacer daño en trae con todo. Pero en este caso... Es lastimado. Yo sigo descendiendo a Costa. Yo creo que se ve peor la repetición que en la jugada normal. He visto sangre. Oye, Daniel. Ya se sabe la reacción del profesor Quintero en las dos fechas de Costa. No, no. Todavía no se sabe. Pero creo que no está muy conforme por las dos fechas. O sea, al menos lo que pude preguntar, porque salió ahora en la tarde el comunicado, la sanción, en Colo Colo lo sorprendió, porque no esperaban dos fechas. Pero podrán... No, ya no queda instancia. Sí, porque el martes podrán ir a pelar o no. Ya está. Marte, pero... ¿El próximo martes? Ya, pero si son dos fechas. Esta ya seguro se le va a perder. Bueno, pero hay que ver... Dani, no, no... Yo insisto que la jugada de Costa... ¿Seguro que nadie fue a defenderlo? No, un abogado tiene que ir, ¿no? Sí, pero es que yo creo que no pensaban que le iban a dar dos fechas. Entonces lo que esperaban en Colo Colo era perfecto, expulsión, una fecha afuera. Pero te voy a preguntar ahora si es que fue algún abogado a defender a Gabriel Costa, pero al menos cuando no hay que ir por una apelación, generalmente no van. Pero tenés que ir de todas maneras. Van, van, Daniel. Esa matada que te costa la pega un central de un partido. De un partido, sí. Yo no sé, yo... De hecho, antes la suspensión... No, es que la roja no son dos fechas, es lo que dice Johnny, es cierto. No es si hay sangre... Pero tenés que apelar. Si hay sangre, hay tarjeta roja. Estás equivocado. Hay veces que hay choques que son tarjetas rojas, o sea, que sacan sangre y que hay fracturas hasta la de la semana pasada. Depende de la fecha también. Todo el cariño al mundo. No es defendible esta jugada. Es roja. No sé, a mí no me parece tan terrible. Si uno ve la jugada, con el tiempo real, se le cruza, se le cruza, él va tratando de puntear la pelota y lo pisa feo y en cámara se ve atroz. Pero es la consecuencia de... Termina enterrando los toperoles. Despegue por los aires, Costa, ¿en dónde apoya, Costa? Si iba a pisar ahí, ¿se le mete justo la pata de Camargo? Yo creo que podría haber recogido. Absolutamente. ¿Sí? O si él sabe que va a estar... Ahí pasáis el pie por arriba echado. Claro, pero ahí el pelota va a pasar. No sé, igual Camargo. Brinco, brinco por... Bien. No, está bien, está bien. Repulsado, ok. Yo lo que... La única crítica que tengo es que es una falta que no tiene sentido en tres cuartos de cancha, de pronto en el área, buscar un gol. Pero bueno, el jugador toma esa decisión y hay que respetarlo. A parte de Camargo con Costa se venían dando de antes. Pero si no fueron a defenderlo, eso es un error. Claro. Para mí por eso van las dos fechas más que... Y Valencia, con el caos que está en Católico, lo más probable que tampoco lo hayan ido a defender. Por eso también le dieron dos fechas. ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo también, lo dije ayer, es que Costa no es la única jugada. Siempre llega tarde y te deja el pisotón en la planta. Un partido que a la tercera le hemos echado en amarillo. Sí, pero seamos honestos, ni Costa ni Valencia implican... Implican gran dolor de cabeza para ambos técnicos. Yo creo que tienen alternativas suficientes en los planteles como para reemplazarlos. Hay un par de bajas en uno y otro equipo que son más complicadas. Lucero en Colo-Colo. Yo creo que Costa es... Yo lo también creo que Costa es... Sí, sí, es importante. Ya estamos de acuerdo. Pero hay alternativas para reemplazar a Costa. Pero no es el mismo... Yo creo que Costa tiene una... Yo creo que Volados se te ocurre en medio. ¿Qué plantel tiene dos Volados? Tiene características particulares. Volados para... Pero Costa ha sido muy importante. Donaldo, el año pasado cuando... Para mí pierde el campeonato Colo-Colo cuando no está Costa como 3-4 partidos seguidos. Sí. Le fue una ausencia... Ahí cuando recién se dio cuenta el hincha Colo-Colo lo importante que era Costa para... Para el tema desordenado. Es una pregunta, ¿no? Porque no tenés... Tengo... No sé... Dani, Lucero... Es más complejo lo de Lucero. No, está mirando el teléfono. ¿Está pensando en la vero? Estoy preguntando la consulta que ustedes tenían. ¿Perdón que te molestes? ¿Perdón que te molestes? Oye, dile a la vero que te hay que tranquilo. Está preguntando si fuera una decente, él no es tribunal. Tengo entendido que Lucero no llega al día domingo. Mira, la situación de Lucero es la siguiente. Él deja la cancha por precaución en el partido frente a Cobresar el domingo pasado. Él hace el gesto porque sintió una molestia. No es desgarro, es un edema. Un edema médicamente es líquido en la zona. Hay rotura. Eso es lo que genera al menos un edema médicamente. Ayer entrenó diferenciado. Este miércoles nuevamente entrenó diferenciado. Y ya este jueves la idea que tienen en Colo-Colo es que pueda subir la carga para Lucero. Algo físico va a ser. Seguramente ya este jueves van a ser el primer entrenamiento de fútbol. Pero no va a estar en ese entrenamiento lo más probable Juan Martín Lucero. Voy a ir con mi teoría. ¿Lo arriesgan o no? Espérate, Vichy. Esta es la pregunta en Colo-Colo. ¿Cuál es el partido más importante que tiene Colo-Colo? River. River. Es que mira, si es que no estuviera la Copa Libertadores el miércoles próximo, el 27 de abril, a mí me comentaban hoy, lo más seguro es que podrían arriesgar a Lucero para que juegue con la Católica el domingo en San Carlos de Apoquinto. Sin embargo, la interrogante es, ¿se arriesga el domingo? Y si se arriesga y no anda bien, lo pierden para el miércoles. Esa es la interrogante que hoy tienen en el cuerpo técnico, en el cuerpo medio. Y después quizás lo pueden perder para el domingo que viene. No, mira, es que lo que está a favor de Colo-Colo es que el fin de semana siguiente no hay fútbol. De este fin de semana al siguiente no hay fútbol. El del primero de mayo. Claro. Pero el tema es que si lo arriesgan con la Católica lo pueden perder para el partido frente a River Plate. Y saben en Colo-Colo que ese partido frente a River es clave. Vamos a explicar en forma de barrio qué es una contractura y por qué sale Lucero. La contractura, el músculo te dice, bueno, si seguí me rompo. Se aprieta. Se aprieta y el jugador sabe perfectamente, debe tener alguna experiencia en desgarro, porque los que no saben lo que es un desgarro siguen jugando. Entonces el chico inteligentemente levanta la mano y dice, no, 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 no. Estoy a punto, estoy al límite. Me voy y no me rompo. El problema es que si lo vas a usar el domingo, lo más probable es que se rompa. Y lo perdés, no solo, bueno, primero de mayo, no sé si se juega, no se juega. Pero yo, como es entrenador, yo soy entrenador todavía, pero yo digo, pongo en la balanza, ¿cuál es el partido más importante que tengo? Tratar de ganarle a River. Además, no solo los tres puntos ganarle a River. Para mí se le abre una gran posibilidad a Quinteros de tener a volados por el medio. Para probarlo, 90 minutos, es decir, a ver, acá tiene la posibilidad de mostrarme la bala isolada. Yo creo que para mí tiene que, este chico en el medio, sin dar referencia a los centrales y picando, se tiene que destruir. Planteemos alternativas. La delantera de Colo-Colo, que va ligado con lo que recién comenta el Vichy. Vamos a ver la pantalla de inmediato, porque no está a costa para el partido frente a la Católica del domingo. Si llega Lucero, esta debería ser la delantera, con Solari por la derecha, con Lucero como centro atacante y con volados por el sector izquierdo. En algún momento se cambió de lado, cuando no estuvo costa, a volados a la derecha y Solari al sector izquierdo. Eso no funcionó y se dieron cuenta que a Solari no hay que cambiarlo por la derecha, porque es ahí donde hace más daño. Esa es la opción con Lucero de titular. Hoy, a mí no me lo dan descartado, tampoco me dicen que va a llegar, me comentan que es día a día y que seguramente el sábado, en el último entrenamiento, se va a tomar una decisión. Hoy, la información que tengo es que es difícil que llegue y que la idea sería tenerlo sí o sí para el partido del próximo miércoles frente a River Plate. Pero Dani, tú, viste, cuando hay un edema, es porque sangra, es porque hay una fisura. Tiene una ruptura y no podemos saber si la gravedad de la lesión, o sea, uno se imagina. Ahora hay muchos tratamientos que se recuperan, pero no tan milagrosamente. Yo repito, si fuese un partido del domingo clásico definitivo por el campeonato... Juega. Juega. A ver si entendí bien, si no está Lucero, va volado y esa bala va por izquierda o no. Vamos ahora, esta alternativa es con Lucero. ¿Qué pasa si no llega el goleador argentino? Todavía no hay práctica de fútbol, esto es lo que nosotros estamos anticipando. Ya a partir de este jueves va a haber práctica de fútbol. Son especulaciones de producción. Son especulaciones, pero esto lo planteo yo y es la información también que tengo. Es lo que he ido preguntando. Muy bien. Si no está Lucero, Solari por la derecha, Volados como centro atacante y Zavala por el sector izquierdo. ¿Por qué planteamos esto? Porque Volados ingresó en el último partido frente a Cobresal cuando se lesiona Lucero. Estaba en la banca Cristian Santos, que aparece como alternativa del centro delantero. Es el centro delantero natural de relevo que tiene hoy Colo-Colo. Pero opta Gustavo Quintero por el ingreso de Volados, que entró bien. Que no es nueve, pero marca bien diagonales, juega bien de espalda, es rápido, te puede picar a las bandas. Y ahí es una alternativa, me parece, para el partido de este domingo. Entonces, sin Lucero, ¿lo dejamos así? Sí. Para mí sí, para mí sí. Creo que el triante más calza. Y ojo que si esto funciona bien. Ah, hay que ver. Pero recuerda, Vichy, que Volados ya jugó mucho por el centro del año pasado, cuando Colo-Colo jugaba con ese 4-4-2, cuando estaba Martín Rodríguez. Era Iván Morales con Volados. Doble nueve. Que jugaban centralizado. Sí. Recuerdo el partido contra Calera, que Volados fue la gran figura, pero Volados empezó ese partido por izquierda. Y no funcionó tanto el primer tiempo. Y el segundo tiempo lo centralizaron, recostaba un poco a la derecha, y ahí cambia el partido para él. Entonces, me parece que este puesto le calza mucho más que jugar cargado a la izquierda. Sí, lo que pasa es que Volados no tiene altura. Y vos a veces necesitas dentro del área altura. El problema es que Volados, y lo reconoció el post-partido que le hizo la entrevista a Dani, que le cuesta hacer goles. Claro, pero desde la banda le cuesta hacer goles que quizás en el medio no le cueste tanto. Por eso digo que a veces es una buena alternativa tener a estos jugadores, que no son el centro delantero, pero que en diagonales te hacen mucho daño. Y acá tiene una velocidad en los tres tremenda. ¿Qué ha pasado con...? Ven, me empezaron a dar razón en términos de Colo-Colo. Tiene alternativas como para, si le falta no solo uno, sino dos delanteros. Sí, tiene mucho. Me parece que más jodido lo de Catoria con la lesión de Paz. Pero espérate, Dani, ¿qué pasa con Arriagada, Ponte? Porque hace tiempo que no suena. Arriagada está jugando en la Sub-21, obviamente que entrena en Colo-Colo. Pero hoy para el cuerpo técnico, para Quinteros, no es alternativa. Si es que falta, por ejemplo, Lucero, antes está Hoy Volados en esa posición. Después está Santos y después aparece Luciano Arriagada, que de hecho al banco, si hago memoria, yo no lo recuerdo en los últimos partidos. Podría haber ido a algún partido de Copa Libertadores que ahí van 11 futbolistas al banco. Claro, ¿y Oroz? Oroz tuvo una lesión, ya se recuperó, pero quizás perdió terreno porque Zavala volvió a ingresar, al menos en la alternativa de suplente. En algún partido Zavala era citado, pero no quedaba entre los 18 y sí entraba Oroz. Hoy Oroz es alternativa, pero de a poco ha ido volviendo. Perfecto. Ahí está otro nombre que podría, tal vez... Oye, oye... ¿Qué ponen abajo? Argentino, chileno, chileno... Daniel. Cuente. Pero ante la eventualidad de que, por ejemplo, Católica, ya que en teoría tiene la obligación de ganar y salga a buscar el partido, el profesor Quintero no irá a pensar en una posible salida larga y por tanto poner a Santos, que es más físico, para que pueda aguantar y pivotear un balón, qué sé yo, ante una posible pelota larga, ya que en teoría no dejaría a Católica salir jugando a Colo-Colo. Armemos la tercera alternativa. Acá está, que es sin Cristian Zavala. Claro. Solari por la derecha. Cristian Santos como centro atacante y Marcos Volados por la izquierda. Mira, sin costa, yo creo que Volados es titular, fijo. Sí. Volados para mí va... Es el cambio por costa para mí, claro. Para mí, Volados va a jugar de titular el próximo domingo. Ahora hay que ver quién reemplaza a Lucero, si va a ser Volados al centro. Claro, el tema es la posición, pero va a jugar. Volados va a jugar. Le saltaría el mediocampo, que es lo mejor que tiene. Sí, pero pasa que Católica lo más probable es que lo salga a buscar. Mira, ¿qué pasa, Johnny, respondiendo a tu pregunta? El caso largo lo complicaría. Mira, respondiendo a tu pregunta. Teniendo por el chiquitito arriba. Santos fue titular. Santos fue titular en el partido contra la Unión Española en el Estadio Santa Laura, después de ese partido en que Colo-Colo tuvo muy poco descanso y dosificó, porque antes había jugado con Fortaleza en Brasil. Claro. Santos no anduvo bien ese partido y Colo-Colo no es un equipo hoy que esté jugando, por ejemplo, a buscar el centro, a tirar el balonazo largo. Colo-Colo está jugando por abajo, ataque directo, salidas rápidas y juego colectivo, juega un conjunto. Entonces, lo que está haciendo hoy o lo que espera Quinteros del centro delantero es que retroceda, es que se mueva, es que juegue rápido de espalda, es que vaya al área, es que marque diagonales. Y eso creo que Santos no lo está haciendo en Colo-Colo. Él es un futbolista más de área. Y creo que Volados interpreta mejores ideas, pese a que no tiene altura. Sí, Daniel, pero yo creo que este partido con Católica, en teoría, yo creo que es como el tercero en dificultad de lo que va el semestre. Sacando a Fortaleza a visita, ¿qué otro podría ser? Tercero o segundo en dificultad. Por tanto, en el segundo tiempo con Fortaleza, Colo-Colo sí tuvo que tirar mucho pelotazo. Insisto, lo más probable es que... Ahí entró bien Santos en ese partido con Fortaleza. Por eso te digo, entró muy bien y por eso te digo, o sea, lo más probable, para mí que Católica vaya a buscar el partido, va a presionar a Colo-Colo, porque lo mejor que tiene es salir jugando y entonces no creo que lo... Claro, pero también se pierde su aso y opaso ahí. ¿Perdón? Son las duplas arriba. Se perderían. Porque salen jugando por el mediocampo. Pero es que en algún minuto, en la segunda pelota, lo vaya a poder estar igual. O sea, vaya a tener que achicar espacio. O sea, creo yo. ¿Pero tú crees que Católica vaya a buscar el partido? Aparte, otro punto, sí. Yo creo que sí. Aparte, otro punto, Donaldo, es que Colo-Colo quedaría muy disminuido físicamente en el juego aéreo. Y Santos... Ese es un buen detalle. Santos te da pelota detenida a favor y en contra. Católica tiene tres, los dos centrales, más San Pedro y más... Pero ojo, ojo, el juego aéreo de Colo-Colo... En el juego, yo, por lo menos los partidos, no recuerdo mucho que busquen centros. Si Colo-Colo está jugando más por abajo... Pero en la pelota detenida, el clave, en esos balones detenidos, es amor. Sí, pero pues lo podéis bloquear. Entonces, después te quedaría solo amor. Yo comparto lo hice Dani en ese último. O sea, tiene asidero porque los dos han convertido cuatro goles en pelota parada. Así que no tiene una gran fortaleza. Pasa que en la relación, como Católica ha convertido menos goles. Si mal no recuerdo, son 12. Cuatro son a favor... Claro, mayor porcentaje en pelota parada. Pero los dos han convertido cuatro. Colo-Colo tiene 20, 21 goles. ¿Cuántas contando los penales en pelota parada? Táctica fija, claro. Pelota parada, tiros de esquina, tiros de lateral... Pero penal también. No, ya. No, no. Penales no. Lo que te iba a decir es que yo, por lo menos, creo que la segunda opción es la más cercana a la que se puede dar. Santo. Vamos a analizar el de... De Volado. Sí, yo no hice santo. Yo creo que Volado jugando de frente, jugando ahí en el centro del ataque. A la espalda le cuesta un montón. Acuérdate, lo trae con Cuerza. Bien. Dani, ¿fueron a defenderlo o no fueron a defenderlo? Estoy esperando. Todavía no le llega el doble visto a la persona que pregunté, pero yo les voy a informar en el programa, te voy a escribir a ti, Manuel. Para cerrar, Santos termina el contrato en junio. Le queda poco de contrato a Cristian Santos. Hoy, Blanco y Negro todavía no se acerca para una posible renovación. La información que tengo hoy es que es probable que no se le renueve el contrato. Hay que ver las alternativas de aquí a junio. ¿Qué pasa? Pero hoy no seguiría Santos por cómo ha sido además su andar en Colo Colo, que ha marcado solo un gol. Y ahí quizás Quintero va a exigir, si se va Santos, otro centro delantero. Sí, me ha empezado a medirlo. No creo, no creo que decís nada. Quien también termina contrato, pero en diciembre es Matías Saldivia. La información que tengo es que tampoco Blanco y Negro se ha acercado a conversar alguna renovación. Y quienes sí terminan contrato en diciembre son Brian Cortés y Gabriel Suazo, a quienes Colo Colo ya le hizo una oferta de tres años de extensión. Bien. Gracias, Dani. Chau, chau. Que estén bien. Bien. Chau nomás. ¿Está haciendo publicidad de usted? Sí. Sí, te vimos, ¿ah? Es completo, Daniel. ¿Qué? Hay que hacer todo. No te falta, Mario. Bien, bien. Bien, desodorantes. No, hay que aprovechar. Regalame uno. Al Topic 2. Bien. Todo tipo de desodorantes. Bien. Gracias, Daniel. Chau, chau. Viene la siguiente sección. Apodada el Tigre Táctico. ¡Ah! ¡Hola! ¡Muau! Te salió... Tigre Táctico. Te salió bien el gato. Te salió bien el gato. Así se llama. Bueno, el gato es. Bien. Cristian Basable. Pero es de la familia. De acá mismo, de acá mismo. De acá mismo, me dijeron de acá mismo. De acá, listo. Usted tiene buena visión porque los monitores están a... No, no. Porque viene el grande. Bueno, la idea es que veamos en imágenes lo que han hecho Católica y Colo Colo y que lo vamos a comentar y analizar entre todos, obviamente. Vamos a partir mostrando jugadas de Católica con la pelota. O sea, momento ofensivo. Vamos a verla nomás, señor director. Ahí estamos viendo lo que hace Católica en San Carlos de Apoquindo. Son partidos en San Carlos de Apoquindo. Si me prestan los lentes de Aldo, sería muy bueno. Este es el partido entre Everton. El factor Juan Leiva. Importante. Católica es un equipo más de elaborar que Colo Colo. Es menos directo que Colo Colo. No quiere decir que por pasajes puede atacar en dos o tres pases y llegar a zona de Finiquito. Pero en general articula mucho. Con San Pedro y habilitando acá. Lo que quisimos marcar también, no solamente trajo Valencia, sino que de Juan Leiva. Para mí, uno de los más regulares es el Lausé. Entonces estamos hablando de aspectos positivos de Católica o cómo llega Católica al arco rival. Partido con Everton. Después vamos a ver el aspecto defensivo, que también es un foco de mejora del equipo cruzado. Acá nuevamente. Es un equipo que amplía mucho con laterales, pero también con extremos. En este partido Valencia tuvo una injerencia importante. Sobre todo Leiva. Fíjense. Abajo el Chapa. Va a terminar en esta jugada. Volumen de ataque. O sea que generalmente dos laterales, los tres de arriba y un volante más que rompe. Ha sido, insisto, como tendencia Juan Leiva. Este partido le costó a Católica con Club Deportes de la Serena. De hecho, lo termina perdiendo. Jugó Cristian Cuevas, digo. Jugó con línea de tres. Acá también es una incógnita. ¿Qué va a presentar Rodrigo Valenzuela con Hernán Madrid y el cuerpo técnico interino de Lausé? Y el factor Buenanote. ¿Jugará Buenanote? No jugará Buenanote. Yo creo que también es una incógnita. Si juega, va a jugar de enlace. Va a jugar con línea de tres, como lo intentó hacer Pauluzzi. Pelota parada. Aquí lo vamos a ver. Hay jugadas. Ahí si lo puede detener un poquito. Si lo puede detener un poquito y después volver a verla. Porque ahí, por ejemplo, hay una pantalla que se va a repetir en los goles ante la Universidad de Chile. Fíjense. El que queda libre es Lanaro. Después uno puede decir, sí, todos los equipos trabajan. Algunos más, otros menos. Pero la idea es que en el partido te resulte. Démosle play. Acá llega Lanaro. ¿Por qué mostramos esta jugada? Porque lo ha ido repitiendo en algunos partidos. Sobre todo ante la Universidad de Chile. Que es aquí. Que estuvimos, creo que todos, en San Carlos. Viendo este partido que, en la táctica fija, hizo ver muy mal a la U. Acá lo vemos. El gol de San Pedri. Que llega al segundo palo. En este caso, las pantallas se van generando de manera alternada. Porque en la otra jugada había sido San Pedri el que hacía la pantalla. El que atacaba era Lanaro. Acá nuevamente. Pérez el palo. Gonzalo Tapia. Y en el segundo no alcanza a llegar ahí. Neu en paz. Aspecto ofensivo de la Universidad Católica. Equipo que tiene un 50% de promedio de posesión en el campo. Vichy. Complementame. ¿Cómo la has visto? Ya la usé. ¿Cuándo? ¿Cuándo la vi? ¿Cuándo? ¿En qué partido? No, en el partido. Yo creo que a Católica le falta ser profundo. O sea, articula mucho de lado a lado. Pero termina cayendo en estos centros mucho más diagonal. Por eso es el problema de que hablábamos de Gutiérrez. Gutiérrez te da buena salida. Tiene un buen pie. Puede romper entre líneas. El compas es profundo. Pero a la hora de defender pasa a no ser importante. Porque no es la condición que siente. Lo vimos por derecha. A Valencia, que yo lo seguiría poniendo por derecha. Pero cada vez que tiene un centro, tiene que enganchar. Tiene que acomodarse. Y a veces quedan pasados. San Pedro y depende mucho de lo que pueda hacer por los costados. Pero yo creo que Católica tiene, para mí, que cambiar el sistema de esta obligación de jugar con tres adelante porque no los tienen. Tal cual. No los tienen. Sí. Ahora, como decís, jugamos con juvenil, sin juvenil, sin ser de Tapia. Bueno, eso ya no es algo que uno pueda resolver. Pero Monte y Tapia, por ejemplo, para ti, ¿no? ¿Monte y Tapia? Sí. ¿Y dónde está Monte? Había estado... En San Carlos tiene que ser. ¿Enfermo? ¿Bartichotto? ¿Tuvimos que jugar Bartichotto? Tuvo COVID, pero ya hace como dos, tres semanas. El COVID, bueno, a mí me golpeó bastante el COVID. Vichy, cuando jugó Bartichotto como titular, fue el partido con Serena y jugó con doble nueve. No jugó con extremos ese partido. El otro día tiene la posibilidad de poner a Tapia y a San Pedri y decide sacar a Tapia, que para mí fue un error. Me refiero a cuando expulsan la Valencia porque Tapia es potente, fuerte y por el medio puede hacer mucho daño. Pero es la... Para mí, y lo vuelvo a repetir humildemente, los partidos se ganan y se pierden en el medio campo. Y Católica, por más rendimiento que tenga Bueno de Leiva, si no coopera Núñez y no coopera Gutiérrez en la recuperación, sufre mucho. Porque, ¿qué hace Colo-Colo? Te hace un cuadrado. Perdón, me fui de... No, dale, dale, dale. Te pone dos centrales y te pone dos mediocampistas. Uno mediocampista, rompedor, que es Pavés. Y el otro, que para mí es un jugador más que importante del equipo, el que cubre todos los espacios dejados por su compañero. Fuente. Que es Fuente. Entonces, ese cuadrado permite que Opasso y que Suazo pasen al ataque con muchas tranquilidades. ¿No puede jugar con Leiva, Saavedra, Marcelino, un Buenanote o un Gutiérrez? Para mí el mediocampo es Saavedra, Marcelino, Leiva, Gutiérrez delante y después... Que lo ayudan la marca un poco, pero en los metros recorridos. Ustedes pondrían a Orellana en este partido, ¿no? Si ponemos a Orellana, habla de que hubo muchos problemas antes, porque un jugador no aparece un día para otro. No, pero está más o menos. Claro que hubo muchos problemas antes, ¿no? Sí, bueno, yo no sé si con Orellana, ¿no? Ahora, don Aldo, tanto tiempo sin jugar. Sí, no es que ese es el punto. Llega como cinco meses sin jugar, ¿no? Bueno, hay varios que... Se lo conría a poco. Es lo más recomendable. El tema, Aldo, es cómo hacerle daño. Por eso vamos a revisar, digamos, momentos de juego. Lo que vimos ahora es de Católica. Johnny pensaba o hablaba de cómo visualizaba el partido. Si lo que vimos es Católica en San Carlos, con, por ejemplo, Club Deporte de la Serena, Everton, que eran equipos que reagrupaban con mucha gente. Colo Colo por momentos puede hacerlo y te ataca directo y te daña de juego largo. O sea, dos, tres pases y lo vamos a ver después más adelante. Tenemos también el ataque de Colo Colo. Perdón, perdón. Eso es un tema importante. Lo que más destaco de Colo Colo, que hoy creo que es el mejor equipo fútbol chino, no hay duda, que lo que ha propuesto en forma interna también lo ha propuesto en forma externa. O sea, los partidos que ha jugado fuera han ido a petar. Yo no creo que Colo Colo para este partido... No, no, va a ir a buscarlo. Para mí va a ir a buscarlo. Yo tengo una duda más con respecto a lo que plantea Johnny. De que Católica vaya a buscar el partido. Yo creo que tú puedes ir a buscar el partido. Tú puedes ir a presionar al equipo que está jugando mejor en el fútbol chino en este momento. Si es que tiene seguridad en tus medios. Y la gran duda de mi criterio es... Si lo de Católica es un... Pucha, no quiero decirlo en términos ofensivos, pero si ellos siguen manteniendo la total y absoluta confianza en sus medios. Y si estaban, qué sé yo, regateando la confianza. Si era cojera de perro lo que había pasado hasta el momento. Y se sienten capaces de ir, no solo a enfrentar a un equipo como Colo Colo, sino que a ir a buscarlo. Pero si de verdad estás inseguro, si de verdad lo que te pasó es que dejaste de confiar en tus medios, yo dudo que Católica lo sea la que buscar a Colo Colo. Yo creo que más que el medio campo, Aldo, es la línea defensiva. Lo que ha mostrado Paz con Ampuero. Ampuero creo que lo puede hacer un poco más, pero... Ha sido desde el último cuarto de cancho. O sea, ni siquiera llegan hasta la mitad a presionar. Entonces, si Católica va a ir a buscar, a tratar de ser un equipo compacto... Lo vamos a revisar. Es que sabes que lo que decía Aldo, lo que decía Aldo, tiene como también... A ver, cuando un equipo emocionalmente o futbolísticamente no tiene tanta confianza, también puede querer generar la sensación de lo contrario a lo que está sintiendo. Entonces, es como decir, no estamos tan fuertes porque jugamos el clásico, muchachos, vamos a salir con todo. Y claro, ahí, por eso te digo, en ese salir con todo, es como quedas expuesto. Y yo creo que Colo-Colo, comparto con Vichy, si por momentos va a defender más cerca de Cortés, va a ser por una coyuntura del partido. No es que Colo-Colo vaya con el plan de juego, decir, mira muchachos, vamos a replegarnos muy cerquita y vamos a atacar de manera directa. Son momentos de partido. Exacto. Pero veamos dónde ataca Colo-Colo. Porque Colo-Colo, repito, el cuadrado posterior defensivo... Me la dejaste dando bote. ¿Quieres ver cómo ataca Colo-Colo? Vamos a ver cómo ataca Colo-Colo. ¿Después puedo hacer un alcance? Pero por favor, Johnny. La mía da bote, polteretas... Vamos a ver cómo ataca Colo-Colo. Acá, fundamental, comportamiento que el otro día lo revisamos con Vichy en goles, que lo había hecho con Cobresal. Elegimos otros partidos para corroborar que no es solamente una isla, sino que lo ha hecho en varios partidos. Aquí, en Teleunidad Española, línea defensiva, presionando en campo rival. Acá podríamos decir que es más directo que construido, articulado, el sinónimo que ustedes quieran colocarle, pero en el fondo no da ocho pases para llegar al gol, sino que presiona, roba pavés, busca volados y el gol de Villanueva. O sea, tres pases antes de llegar al gol. Nuevamente, saque la Unión Española. Recuerden que estamos viendo Colo-Colo con el balón. Recupera. Esta es muy buena. Esta es muy buena porque Colo-Colo recupera y es lo que yo digo. Por momento, a lo mejor, Colo-Colo... ¿Se puede detener un segundo? Por momento, yo creo que en San Carlos de Apoquinto esto puede pasar. O porque Católica te va a empujar o porque a lo mejor te va a robar la posición del balón. Insisto, por pasajes de partido, Colo-Colo no tiene ningún problema porque está con mucha confianza y tiene recursos distintos para llegar. Y aquí lo vamos a graficar en esta jugada que termina en un gol, en un pedazo de gol, que fue anulado, pero ¿cuántos pases da y la precisión en velocidad que hace? O sea, es muy buena. Fuentes, que recupera... Más directo, claro. Acosta, Lucero y Gil. Chao, gol. O sea, cuatro pases y llega el gol. Uno puede decir, claro, Colo-Colo tiene recursos distintos. Y para mí esta es la mejor. Y aquí vamos a ir deteniéndola porque para mí esta es la jugada más, digamos, estética. Fíjate ahí. Bueno, después la revisamos, déjala que corra nomás, pero lo que hace Colo-Colo es triangular por banda derecha, entre lateral, volante y extremo. No puede penetrar y va a la banda izquierda con los mismos intérpretes, pero de ese lado. O sea, volante, pavés, costa y suazo hasta que llega el gol. O sea, ahí es cuando yo digo, si Católica se repliega, Colo-Colo estos partidos lo está sacando adelante. Creo que tenía una materia pendiente con eso, sobre todo cuando jugaba al Monumental. El otro día también le ganó a Cobresal, así le ganó a Alianza de Lima, así, donde concentraba mucha gente. Si esa la puedes repetir, señor director, esa última porque es muy buena y para que la vayan deteniendo o más que nada ya ahora con el foco de lo que estaba mencionando. Sí, desde el arranque para que se fijen en la posición de, o en la comunicación y coordinación entre lateral, volante y extremo. en este caso es Costa, Fuentes, Bombero, auxilia a todos y Solari. Entonces siempre hay un triángulo, siempre hay jugadores con línea de pase. Siempre están cerca. Desde ahí, déjala correr porque ya lo analizamos pero para que también la gente lo vaya viendo en sus casas y vaya analizando los movimientos de Colo-Colo. Está, extremo, siempre Fuentes desde el apoyo o paso también ahí generando un triángulo. Listo, Palestino con mucha gente en defensa, también fíjense en el rival. Pierde la pelota o por lo menos traba la pelota y ¿dónde recupera Colo-Colo? Tras pérdida. Línea defensiva pegada a la mitad de la cancha, equipo corto, te recupera y si no puede entrar vuelve a dar la vuelta, hay movimientos de ruptura, siempre un triángulo. Leo Gil como opción, como línea de pase, ahí lo vemos a Suazo, en este caso a Pavés que es el que va a auxiliar a ese lado y Costa que también participa de la acción que después termina en el gol de Lucero. Muy buena para mí esta jugada porque como que demuestra colectivamente todos los recursos que tiene el equipo de Quinteros. Después el finiquito de Lucero que vamos a ver quién va a jugar allí de nueve, si será Santos, si será Volados. Y me parece que esta es la última del ataque de Colo-Colo para después darle la pasada a Johnny y a Manu parece que está cansado. Vamos a ver lo que ven ustedes es un cuadrado más bien. También tiene que ver con la zona donde se mueve Gil. Este es un gualazo. ¿Dónde recupera Colo-Colo? Campo rival, presión línea defensiva, presión de todo el equipo y finiquito maravillosa en este caso de Solari para Lucero. No sé si queda alguna más. No, ahí estamos. Ahí estamos. Johnny, ibas a mencionar algo. Sí, en cuanto a Donaldo porque por si las dudas del equipo de Católica que salía o no salía a presionar, para mí es súper simple. No estamos hablando de una Católica con un equipo como la U, por ejemplo, que venga con muchos juveniles, que venga con mucha gente que el año pasado pidió el descenso con miedo en cancha. Está hablando Donaldo del equipo que salió cuatro veces campeón, seguido. Y que normalmente a esos futbolistas en dos meses que lleva este campeonato no se le va a olvidar jugar fútbol y no se le va a olvidar la forma mater con la que ellos venían jugando y que era ser agresivo y ir a buscar los partidos. Para mí va a ser una clave de Católica en su cancha, de estadio chiquitito, lo más probable es que esté lleno, entonces es una bonita opción para un repunte y apostaría a lo que dijimos delante también, harto al balón parado, al balón detenido de la Universidad Católica. Manda un jugador de baja estatura, bloquear a Mori y colocó lo seguido sin ningún cabezado, prácticamente. Es que juega con los tres, claro, es que no juega santo. Para salir jugando rápido es porque técnicamente tiene un medio campo muy bueno, de atrás con amor y cuando tiene que tener el valor no se complica. Eso te quería preguntar a ti, especialista en esa posición de creativo, podríamos decir, ¿qué te ha parecido el trabajo de Gil? Por ejemplo, ahí lo veíamos en pantalla que el tipo siempre está en línea de pase. No es un 10, pero juega en esa posición. Es difícil porque él sale que es un jugador más de marca, pero me parece que al final de cuentas ha entendido que de frente es donde mejor juega, de espalda se complica un poco. Por eso hablamos de volado también, que lo hace mejor encarando de frente, desde la mitad de la cancha y con la potencia que tiene, pero tiene muchos jugadores técnicamente buenos que pueden hacer daño en cualquier momento. Ahora, cuando lo presionan un poco, no se complican en tocar y salir jugando y aparte con la confianza que tiene. Y es el punto, dentro de la variante que mostrará el Baza, un equipo, el gol anulado frente a Unión Española te muestra que es un equipo que puede jugar directo. En caso de que la Católica te vaya a presionar, te vaya a pelear en el medio campo, Colo Colo no se preocupa tanto de no tener ese protagonismo y puede salir jugando directamente. Es un equipo que tiene cultura táctica y que tiene variantes para hacer daño. Para mí, lo de Fuentes ya lo destaqué, pero en el momento en que Colo Colo necesita o quiere hacer una pieta alto, ir a buscar el partido, la posición de Gil es importante porque Gil tiene una virtud. Diferente a un discreador, diferente a un atacante, tiene una cultura táctica de ir a tapar espacios que en el medio campo hay que tapar y el primer trabajo lo hace Lucero con él. Claro. ¿Sí? A veces es la misma línea. Claro, y repito que el cuadrado que te permiten los dos del fondo hacen que Suazo y Opaso estén muy adelantados y eso ahí se llega y se logra recuperar. Ahora, en favor de Católica, si hubo un partido bueno o un tiempo bueno al menos, fue el que jugó el Lago que fue clásico. y hace rato que no... ¿Qué te gustó de ese primer tiempo de Católica? Tuvo intensidad, presionó, fue protagonista. ¿Jugó con línea de tres? Bueno, jugó en línea de tres. ¿Con un parol que jugó muy bien ahí? Bueno, hay varios que jugaron bien en ese primer tiempo. Sin querer menospreciar, pero recordemos también al rival que tenía enfrente. No, no, está bien, pero muy mal. Es un equipo que viene muy bien. Pero jugó muy mal. Sin menospreciar, Juni, por favor. Pero jugó mal contra la Serena, jugó mal contra Everton, jugó un montón, jugó mal contra Palestino, o sea... Sí, porque además hay un factor menor que no podemos olvidar que Paoluzzi si algo hizo fue intentar variantes tácticas en Católica. Jugó con dos puntas, jugó con sin volante de marca, jugó con tres defensores atrás, jugó con laterales, o sea, jugó con buena nota. Y ahora sabremos si el problema era... ¿Eso es bueno o malo? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que eso respondió a que las individualidades no la respondían. Había un tema muy marcado de jugadores que no estuvieron a la altura ni de la expectativa ni de lo que venían jugando. Pero Colo Colo tampoco empezó bien y tampoco le respondía y el técnico mantuvo el equipo. Sí, bueno, pues no estamos hablando... Pero una cosa es que no responder futbolísticamente yo estoy de acuerdo que a lo mejor un poco más lento el proceso y otra, cuatro derrotas de línea. Es distinto. Cuatro derrotas de línea te hace de ser... Dudar. Dudar o cambiar. Pero uno podría pensar que Pablo Lucid de repente no le encontró la vuelta al equipo pero el año pasado se la encontró así. O sea, lo cambió y lo viró al tiro. Pero el año pasado tenía una cosa que no tiene esta Católica, una defensa que funcionaba. Tiene otra cosa que no tenía esta Católica. Tenía un jugador en ataque como Puch. La Católica tenía dos centrales, Lanaro, Huerta y la función que hacía Saavedra en el equipo que es un poco lo que hace Fuente. Por eso yo digo que Católica tiene un buen equipo. El problema está en que si le preguntamos hoy al 100% de los hinchas de Católica ¿cómo va a formar el equipo? No sabemos. No sabemos. Y los grandes equipos uno se lo aprende de memoria. Hasta hace tres meses al menos yo decía ¿cómo juega Católica? No tenía ningún tipo de duda. Ni una duda. Ni una duda. Ahora, tiene mucha baja abajo. Puede ser presionado. Paró de central, juega de lateral izquierdo antes de las bajas. Podría ser. Pero mira Manuel, cuando pasan estas cosas cuando hay cambios hay interinato que se yo me tocó la última el enerto me tocó asumió Ochoa puso los que tenía que poner y ganamos. Claro. Entonces, es tan simple. ¿Cómo te imaginas tú Católica en principio de año? Con Pérez en el arco con Salida. Con Salida por derecha. Cuesta. Paró. Paró. Vamos a ser normal. Hay esa alternativa. Yo creo que el equipo no está. Con Saavedra en el medio. Yo creo que tiene Chapa, Ampuero, Paró, Cuevas. No tiene mucho más. Ya. Para mí va yo lo encuentro normal pero para mí va hasta Buruano. Se van los dos centrales. Porque hay otro punto. Ampuero por izquierda. Solari. Lo haces contra Cuevas que es más débil defensivamente o lo haces para mí contra Cuevas. Es más fácil entrar en la Cueva. Ojo, ojo que Cuevas es bravo en el mano a mano y habla. Mano a mano ofensiva tiene más vulnerabilidad en Guachipato también. Yo creo que Paró te va mucho más. De hecho, perdóname, donde mejor han dado en Guachipato y ahora en Católica cuando uno decía qué bien han dado Cuevas es porque el tipo te da profundidad con línea de tres. Distinto es el línea de cuatro. En esta pasada para que jueguen contra de Opás y en contra de Solari yo pongo los dos tanto a Cuevas y a Paró que juegan por banda y ustedes dos se encargan de la anular. Pero el problema es que tiene cuatro y va hacia arriba. Yo siento que hasta Uruguaga no ha estado en el mismo. Si vos tuviste una dupla de centrales inamovible y fundamental y yo siempre me pongo a pensar en los jueves que vienen, ¿no? Voy a hacer un pas. ¿Sí? Argentino que jugó en Italia. ¿Dónde jugaba en Italia? En el Clotone. En el Clotone juegan ocho atrás y tres en defensa. Sí, sí. A un metro de área. Y cerca de la chica. Y de pronto llega un equipo donde dice bueno, ¿sabes de qué? Acá hay que atacar y vas a tener mano a mano y vas a tener el paso. Y vayas a jugar con 50 metros de espalda. Hay que dejar que se acostumbre y bueno, eso ya lleva más tiempo. Yo no tengo idea cómo andará Finch pero a mí me parece que hasta Uruguaga no ha estado en un buen nivel. Es que ninguno, Manuel. No, hay algunos que sí. Para mí Ampuero Ampuero de todos. Paró sí, Ampuero sí. Ampuero le llega a poco. Ampuero le llega a poco. No, no, no. Pero estamos hablando de todas las variantes de defensa. Ampuero está bien. Sí, sí, sí. Para mí de todas las variantes de defensa Ampuero es el único que ha respondido. Es el goleador de los últimos dos años, ¿no? Sí, no. Se olvidó de hacer goles. No, no, no. No le llega a ninguna. No le llega a ninguna. No tiene remate al arco, San Pedro. O sea, cuando hay penal pero algún cabezazo exigido. Y le pelea todo y le pega todo. Sí, sí, sí. Yo creo que defensivamente puede haber alguna sorpresa pero estoy de acuerdo que Ampuero en la defensa empieza con Ampuero. Sí. Después, en la mitad de la cancha yo creo que vuelve... ¿Sabes? Debiera, pensando en el mediocampo del rival también. Pero ¿ustedes creen que Rodrigo Valenzuela va a golpear la mesa y va a hacer un cambio táctico importante? No, no. ¿Quién es lo que debería ser? Pero debería serlo. No va a jugar a los... Debería serlo porque es el interino con dos partidos tremendos. ¿Y sabe qué? Estos dos partidos también van a interferir en la carrera de Valenzuela según como tome las decisiones. Es que ojo que puede ser que el nuevo técnico esté contra Flamengo. ¿Que esté qué? Que esté contra Flamengo. Ah, tírala, tírala completa con Guagüito. Lo que están trabajando en la Católica es que esté para el partido con Flamengo. ¿Matasteba en el suelo yo? ¿Me dejas mandar un saludo? Tiene menos ganas. Sí, mande un saludo. Le doy mandar un saludo a Martín y espero decir bien el apellido. Rabaj, que es palestino, hincha del Tino Tino e hijo de un querido amigo así que le mando... Fanático del programa así que le mando un besito grande. ¿Lo dijo bien? Sí, lo dijo bien, lo dijo bien. Rabaj. 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 Muy bien, Michi. Tal cual. Digamos otra cosa, se cumplió un tercio del campeonato, por eso lo vamos a hacer ahora. Claro. Fecha 10 ya cumplida y además va a estar con nosotros más adelante Damián Muñoz, el técnico de Buricún. Muy buen técnico. Así que eso, pausa y volvemos. Hablando de Jaime García, y de Toni. Te lo voy a decir. Te encuentro que el trabajo serio de Jaime García, sumado a jugadores comprometidos con el proyecto, lograrán cosas importantes. Se usa. Se usa. Va, va. Muy bien. Se imprime. Muy bien. Se imprime. Bueno, técnicos destacados. Esta es la gráfica de los técnicos que han destacado este semestre según la producción. Gustavo Quintero, que es líder, 67 conciertos de rendimiento, al igual que César Bravo. Un punto menos tiene Jaime García. Damián Muñoz tiene 16 puntos, hasta cuatro de los líderes. Gustavo Huerta, 16 puntos también. Mario Salas, el comandante y el renacer. Las convicciones más firmes que nunca. 16 puntos. Y ojo con Mariano Socio porque tiene un partido menos. Pero tiene un buen porcentaje también. Bien. Estamos de acuerdo, ¿no? 5 de 7 chilenos. Pero además 5 de 7 chilenos. Están Bravo, García y Muñoz. Y yo te diría que en dos casos tomaron interinamente el club. Sí. Y García traía añubleses de abajo. Ojo que ahí yo creo que hay una interesante generación de técnicos chilenos. Y un cambio en la idea de juego. Y ojo que como dice Ronaldo fueron de rebote. Si no, era muy difícil que le dieran la oportunidad como empezando desde... O sea, claro, de hecho no arrancaron desde la temporada. Entonces, más mérito todavía creo yo. El segundo interinato, o sea, segunda oportunidad que tuvo Muñoz. ¿Te acuerdas que...? Pero también habían dado bien la primera vez. Por eso. Le ganó a Colo-Colo en el Monumental. El primer interinato anduvo bien, duró 3-4 partidos y ya le vamos a preguntar. Tenemos técnico campeón interino. No hay que olvidar nunca eso, ¿eh? O Luch. El técnico campeón es interino. Los últimos dos campeones de Champions. y el... Y ese es el mensaje para Valenzuela, digamos. O sea, no interinos pero cambiados a mitad de temporada. No era interino en todo caso para Luch. Y ya fue... Había sido ratificado a esa altura. Sí, pero... No, tomó como interino. No, pues asume como interino. Asume como interino y se juega la vida. Ganó dos partidos y siguió. Ganó dos partidos. ¿Y qué es difícil asumir como interino porque vos asumís con las políticas del club. No tenés ningún problema de cambio. Pero ante los problemas a futuro vos sos todos los responsables de eso vos. Bueno, Bravo ya lleva un tiempo. ¿Desde la tercera fecha? No, no. Sí, que echaron a Jorge Pellicer del año pasado. Eso te voy a decir que... ¿Tres fechas fueron? Fue poco. ¿Tampoco fue? Ah, porque agarró copa. Agarró copa independiente. Y él agarró. Ah, claro. No, lo que te iba a decir es que lo más destacable bueno, en este caso de Muñoz y de Bravo que asumieron ahí ya cuando había arrancado la temporada es el cambio radical en la idea de juego y sostenerla en el tiempo. O sea, el curicó de Palermo era naturalmente distinto en juego al curicó de Muñoz y lo mismo creo yo con el respeto que merece don Jorge Pellicer obviamente pero yo creo que la expresión futbolística de esa unión en relación a lo que mostró Bravo después en el tiempo también fue muy distinta. Es verdad, es verdad. Y bueno, lo de Jaime García lo hemos pegado un montón. Déjame decirte aquí me cuento que el trabajo ¿en serio? Jaime García ¿cómo vamos a jugar? Porque la copa se queda en la rescate. No, ha tenido una propuesta futbolística que siempre ha sido interesante de partidas laterales que se suban generalmente en conjunto al ataque. Un equipo atrevido. Sí, centrales que se atreven a seguir jugando. Tiene a Mateos que es un volante mixto que la verdad hace de todo. Levantó individualidades que estaban perdidas pero venían en baja. O sea, el Nico Vargas él sale O'Higgins y tiene un paso por Audax y por Coquimbo y no jugó. No jugó. Llega a Ñulense y Jaime García le dice toma la cinta capitán y le dio cierta motivación para poder prepararse para lo que viene. Creo que físicamente todavía está al DB pero juega muy bien. Lo de Cerezo se apuntó a todos los jugadores a todos los sacudos. El Nico Guerra. Nadie era titular en los equipos de donde venían. Está re agar. Eran buenos jugadores buena apuesta el Pato Rubio Chiqui Cordero y no tiene mucho tampoco. Manuel Rivera que anota el gol contra Everton venía de Valencia. No había jugado en primera. Y llega y es titular indiscutivo con Jaime y la rompe. Pero vámonos al ascenso que también hay muchos que vienen desde ahí. De hecho alguna vez lo conversamos con Jaime cuando vino a visitarnos cuando vino con el trofeo ¿no? Con el trofeo. Que él decía que o sea yo creo que su liderazgo él lo traspasa en una declaración lo traspasa al final del partido no te vende ningún humo el tipo es simple gane y pierda y eso ya lo trae desde el ascenso. De hecho él eligió a jugadores que venían con problemas incluso en otros equipos que lo habían desechado que problemas en disciplina Los Picados le decía tenía otro nombre muy divertido que no lo puedo decir pero digamos que era Los Picados en este programa no se puede decir en este programa de verdad en este programa no se puede decir imagina y después lo hizo lo mismo en primera edición y lo sostiene con una idea yo trabajo en una radio muy importante ¿sí? ¿sí? ¿cuál? ¿y lo entrevistaron hoy? ¿lo entrevistaron hoy? Lo entrevistamos hoy al gordo Te pide el teléfono negro Y yo le pregunté si era un resucitador de jugadores y me dijo bueno yo cuando tengo que elegir elijo hasta los que tienen problemas porque me gusta y porque quizás tenga esa vocación de ver algunas cualidades en jugadores y bueno yo a este lo puedo lo puedo mejorar yo creo que su mayor virtud que en algún momento puede ser su mayor problema es la sencillez que tiene y digo esto ¿por qué? porque es un técnico que está creciendo es un técnico que está haciendo muy bien las cosas cuando habla es completamente abierto y a veces esa abertura trae algunos problemas pero no hay duda que si él tiene la posibilidad de mantenerse en el cargo y de seguir aprendiendo quizás va a ser un buen técnico y otro que conoce muy bien su equipo y que insisto segunda etapa ahora ya como técnico principal es Damián Muñoz le mandamos un gran saludo está del otro lado técnico de Curicó Unido tuviste un interinato anterior Damián que estábamos tratando de recordar ahí se acordaba Marcelo que le había ganado Colo Colo en la Estadera Monumental si fueron 3-4 partidos no fue tanto esa vez pero te fue bien en esa primera en esa primera etapa de interino ¿cómo te va? ¿qué tal? bienvenido a todos esos técnicos Buenas noches a todos bueno claro como usted dice tuve dos interinatos uno en Copa Chile contra Independiente Cauquienes que fue la llave la ida y de la vuelta y después la otra oportunidad fue con Colo Colo en el Monumental cuando se fue el Arca Monaméxico ahí me tocó estar en ese partido también contra Colo Colo sí y después bueno el año pasado te tocó muy complicado porque una vez que tiene ese interinato llega Martín Palermo había un plantel que era bastante interesante en Curicó pero lo desarma entonces el año pasado muchos de los jugadores por ejemplo Carlito Espinoza se habían ido referentes Parra se fue a México Parra a México también se fue Cortés si no me equivoco ¿no Martín? Martín lo desechó Martín Palermo claro entonces tuviste que armarte con menos a lo mejor de lo que tenías en esa primera oportunidad lograron lograron zafar pero ahora este año realmente siento que eligieron muy bien o sea es un equipo que tiene muchas variantes y que bueno está metido arriba ¿cómo fue el proceso? primero de salvar el año pasado y segundo de tu primera oportunidad de bueno tener algo que decir en las contrataciones de armar un poquito un equipo a tu medida bueno en lo que respecta al torneo del año pasado fue complejo por la situación en la que nosotros estábamos no teníamos mucho margen en lo que eran los puntos pero gracias a Dios bueno también con el esfuerzo de los jugadores pudimos sacar la situación adelante una de las cosas más difíciles que nos tocó lidiar el año pasado fue por el tema de las lesiones que tuvimos muchas lesiones al final del torneo entonces también no no pudimos contar con a veces con el cartel completo para poder competir como nosotros queríamos y bueno este año en base a esa experiencia tratamos de elegir jugadores por ahí que vinieran con mucha continuidad en otro equipo y que también que a nosotros nos pudieran servir sus cualidades y bueno ahí fuimos buscando en algunas posiciones tratar de tener dos jugadores por puesto y el tercero que fuera el juvenil para ir creando esa competitividad y bueno creo que de una u otra forma hasta el momento creo que no ha resultado bien y bueno los jugadores también han respondido muy bien el grupo es muy bueno y lo mejor que hay mucha competencia interna y eso también te hace que los niveles también individuales se leen cada vez más Damián Bici por acá yo no tuve la suerte de jugar soy más viejo pero me acordé de algunos sobrenombres que tenías ¿cómo te decían? ¿Búfalo? ¿Sí? No, Camión Camión Oso y tenías otro sobrenombre ¿te acordás? Tiene un parecido a Fernando Delgara Sí No digas nada no digas nada pero te felicito Damián el año pasado estuvimos con el negro Palma haciendo casi el último partido uno de los últimos partidos de Curicó y la gente del club decía estamos complicados porque no tenemos plantel muchos jugadores se han ido y no sabemos qué vamos a hacer estamos realmente en algún problema y después de ver jugar el equipo que formaste y cómo están jugando y la posición en que tienen ¿cómo se ha hecho en este corto plazo para reinventarse en un equipo que diría que tenía cuatro o cinco jugadores? claro bueno fue un poco lo que por ahí dije anteriormente de que nosotros hicimos como un análisis del ya cuando sabíamos que por ahí podíamos poder mantener la categoría fuimos viendo bueno fue complejo ese tema de la finalización del torneo 2021 porque nosotros bueno hasta el 17 de enero recién nos informan que que vamos a seguir compitiendo en primera división pero nosotros desde el momento que que le dimos vacaciones a los jugadores que fue en diciembre fuimos trabajando sobre los dos escenarios sobre el posible partido de promoción y también bueno viendo alguna alternativa si por ahí nos quedamos en el en la primera división y bueno ahí fue donde empezamos a visualizar algunos jugadores y también teniendo en cuenta con todas las cosas que nos habían pasado el año pasado que por ahí tuvimos muchas lesiones al final el torneo eso nos generó problemas y bueno también dentro de todo hacernos nosotros un autoanálisis que también es complejo cuando tú no tienes un plantel desde inicio porque bueno yo tuve la posibilidad de trabajar con Martín desde el inicio con Palermo y las metodologías son un poco distintas entonces por ahí también un poco también se entendía de repente algunas lesiones por el tema de la exigencia que nosotros por ahí creamos los mismos entrenamientos y bueno y ahí de repente también en esa instancia del torneo ya en la finalización por ahí tuvimos ese inconveniente y la conformación del plantel de este año creo que dentro de todo fue en conjunto bueno nosotros teníamos un listado de jugadores también la directiva gracias a Dios nos aprobó yo podría decir el 95% de los jugadores que nosotros queríamos traer y para nosotros también fue un respaldo importante eso que nosotros pudiéramos traer los jugadores que por ahí creíamos que a nosotros nos pueden servir para el modelo de juego que queríamos implementar este año hola Damián cómo estás Cristian Basabro te saluda por acá el otro día estuvimos conversando pospartido te pregunté por algo táctico por la expresión futbolística pero ahora quiero irme un poquito más a tu historia con el club entiendo que tu padre Mario Muñoz también fue parte importante de la historia de Curicó Unido tú llevas mucho tiempo trabajando ahí con las series menores cuéntame cuál es tu sentimiento cuál es tu vínculo con el club desde ese proceso desde tu padre y todos los años que llevas ahí remándola desde otras categorías también bueno la historia empezó a los 18 años o sea yo como jugador del club mi padre ya de los años de los finales de los años 80 ya empezó como jugador y bueno como todos saben la gente que está más cercana al club fue una de las personas por ahí más importantes en los momentos más complejos de la historia del club donde por ahí estuvo a punto de desaparecer él y otras personas más por ahí hicieron ese soporte para que el club hoy en día pueda pueda ver estar donde está para que en ese momento no desapareciera y ahí bueno yo como decía el profe Claudio por algunos apodos yo ahí en Colo-Colo estuve en la zona 16-17 y después bueno por ese motivo también decidí venir a Curicó a tratar de sumar ese granito de arena como se dice como jugador gracias a Dios después a los tres años después pudimos tener ascenso de tercera a segunda fue también una experiencia que para mí es inolvidable ya que pude vivirla junto a mi padre con el ascenso del 2008 fueron son situaciones que gracias a Dios cuando él estuvo en vida pudimos vivirla junto y bueno yo hoy en día me siento con una responsabilidad el doble sabiendo todo lo que hizo él por la institución y bueno sabiendo también que que uno la responsabilidad que tiene uno de de tratar de que el equipo ande lo mejor posible de más allá de de los objetivos que tenemos nosotros que el equipo no pase zozobra y problemas como por ahí en otros años anteriores que ha tenido que lidiar con el descenso entonces para mí es una responsabilidad doble y bueno para eso nos esforzamos todos los días para tener al club lo mejor posible hola también Marcelo Vega para acá hola Marcelo recién estaba hablando del objetivo solamente quedarse en primera porque claro el campeonato anterior sufrieron mucho solamente quedarse en primera o poder llegar a un campeonato internacional con el equipo que tienen jugando bien bueno nosotros dentro de los 6 años que el club ahora desde el 2016 17 que retornó a la primera ha tenido que lidiar con ese escenario del descenso estar ahí cercano a esa situación nosotros por lo mismo en la conformación del plantel y cuando tuvimos la primera reunión con los jugadores ya con el plantel completo nos trazamos esos objetivos que más allá de mantener una división nosotros teníamos que ir por un objetivo que era clasificar al club por primera vez de una copa internacional y eso también no voy a tener cerca de por ahí estar a lo mejor cerca de una de libertadores y también quien dice que no de pelear el título sabiendo que también hay equipos potentes como el equipo grande colocó lo católico que la búsqueda siempre son equipos que van a estar ahí disputando el torneo pero bueno nosotros ya llevamos un tercio y por ahí nos hemos logrado sostener en las primeras posiciones y bueno y eso es lo que queremos realizar en los dos tercios que queda de torneo hola Damián que tal Marcelo Muñoz por acá felicitarte felicitarte por lo hecho Damián de verdad uno sabe cuánto cuánto quieres a este club por la historia que tiene toda tu familia acá en esta institución y por todo lo que has hecho tú así que felicitarte primero por aquello y antes por ejemplo estábamos hablando de la católica la católica cómo ha cambiado los sistemas cómo ha probado distintas fórmulas y no le ha servido sin embargo uno ve en Curicó Unido que ha probado distintas formaciones el otro día por ejemplo sorprende cuando entra Coelho con Holgado junto en ofensiva y Castro Castro de volante creativo yo no entendía por qué estaba jugando ahí y claro terminó demostrando en cancha lo que hicieron cómo se trabaja un equipo para probar tantas fórmulas tácticas y que dentro de siempre tenga una línea de juego de la misma manera cómo has podido trabajar con este plantel con grandes jugadores y lograr este este cambio tan interesante bueno noche Marcelo bueno que más que nada nosotros dentro de la de la metodología que utilizamos en entrenamiento más allá del del sistema tratamos de de tener un hilo conductor que siempre sea el mismo para tener un un sello como se puede decir un modelo bien definido un equipo que independientemente a veces juguemos con una línea de cuatro una línea de tres o cuatro volantes o tres volantes en la zona media que por ahí juegue siempre a lo mismo y bueno en el tema como tú me hablabas del del último partido cuando nosotros conformamos el plantel también visualizamos que algunos jugadores independientemente que a lo mejor su mayor potencial lo podían realizar en una posición también nos dan las variantes para para ubicarlo en otras posiciones y eso también a nosotros nos iba a permitir utilizar otro sistema y y bueno nosotros también era un tema de que los primeros partidos por ahí nosotros tuvimos buen juego tuvimos yo creo que algunos rivales los sorprendimos y después bueno como pasa los partidos el rival también te va estudiando va viendo como neutralizarte y en base a eso nosotros también hemos trabajado mucho con sobre las variantes que también esa misma variante a veces te la te la arroja el mismo juego eso puede ser el mismo partido o a veces tú puedes ir cambiando de encuentro a encuentro pero más que nada nosotros lo vamos trabajando ya la semana y más allá del del sistema que utilicemos lo que le le damos más importancia que prevalezca es la forma es la agresividad que el equipo tiene que tener en todos los partidos y la intensidad y en eso el el programa físico también Rodrigo Cofré se mera mucho para que el equipo esté muy bien y bueno hasta el momento lo hemos podido realizar y bueno en lo futbolístico también el equipo que tenga buen juego por lo mismo trajimos muchos jugadores que sobre todo en el medio campo que tienen buena técnica y eso también nos permite por ahí tener a veces más posición de balón y más allá de la posición poder tener buenas elaboraciones para tener ataques más profundos y poder hacer daño al rival Hola Demian Johnny por acá ¿cómo le va? Hola Johnny buenas noches curiosamente y este fenómeno creo que hace rato no sabía que muchos técnicos chilenos estuvieran peleando la parte alta de la tabla yo creo de una u otra forma creo que la INAF está haciendo o ha hecho bien la pega mientras estuviera ayer pero por eso en parte lo digo pero crees tú que muchas veces crees tú que muchas veces se han visto como de pronto poco no sé como que los miran en menos poco valorados por el hecho de ser chileno porque de una u otra forma tú profesor de Unión Española llegan prácticamente rebota dirigiendo en primera y tuvieron que demostrarlo de pronto no porque un dirigente o un presidente optara por ustedes sino que llegaron a tapar un hoyo a tratar de arreglar una urgencia y se terminan quedando con algo que de pronto a lo mejor no estaban los planes si no hubiese sido esta forma de otro técnico extranjero tener una mala campaña piensa que estamos perdón que los técnicos chilenos están un poquito menos preciados bueno voy a partir un poco de lo que tú tocaste al principio que era el INAF en lo personal a mí me sirvió mucho creo que me dio muchas herramientas para en distintos áreas de lo que la dirección técnica y eso por lo menos te da una noción para que tú tengas claro de repente con las personas que también tienes que lidiar y con las que tienes que hacer que también realicen bien el trabajo y creo que para mí el INAF fue muy bueno me dio un buen desarrollo y en lo personal lo que tú dices Johnny más que nada a mí me tocó yo toco hablar más que nada de mi experiencia yo en general tuve no sé si por ahí se ha dado en otro caso pero tuve la posibilidad de hacer todos los procesos formativos tuve en el fútbol femenino tres años después en el fútbol infantil estuve dos años después en 15 y 16 estuve tres años más y en juveniles 17 y 20 que era en ese momento estuve un año y algo y después me pasaron como ayudante o sea ayudante técnico de tres diferentes entrenadores que estuvieron y creo que eso también a mí me sirvió muchísimo para para ir obteniendo conocimiento para ir viendo cómo se desarrollaba cada cuerpo técnico y bueno en el momento también que a mí me tocara la posibilidad por ahí estar un poco más preparado bueno y como te digo ahí yo creo que eso a mí me sirvió muchísimo creo que es una buena medida si un club tiene para realizarla con algún entrenador que le ve potencial de ir preparándolo en el camino así como también se preparan los juveniles creo que también se puede realizar con los con los entrenadores pero creo que también va de la de la convicción de los dirigentes como dices tú también a propósito de la formación de los juveniles quisiera preguntarle ¿cómo va eso? Curicó es un plantel experimentado tiene que llevar cada año nuevas figuras para reforzar la plantilla ¿cómo está el trabajo formativo? ¿hay de verdad expectativas con respecto a que puedan salir jugadores como para como para descoyar en el medio? Bueno nosotros hace algún tiempo atrás teníamos un grupo de proyección y bueno se venía trabajando con eso cuando yo estaba de ayudante técnico de Nicolás Larcamón sobre todo yo estaba a cargo de la coordinación por ahí del fútbol joven y fuimos armando ese grupo y bueno trabajando con algunos chicos con el plantel bueno ese ese grupo hoy en día también lo hemos sostenido pero debido también a que nosotros por ahí asumimos en el plantel bueno Patricio Veralta que él estaba trabajando en en las categorías menores tú también empezó a trabajar conmigo el programa físico lo mismo entonces como el club en estos momentos tuvo una reestructuración a lo que a lo que son los profesores pero más que nada nosotros tenemos tenemos un grupo de jugadores de proyección que estamos trabajando día a día con ellos y hay otros jóvenes más que vienen más atrás que también vienen haciendo las cosas bien y que nosotros también pensamos por ahí sumarlo este año en algunas situaciones en algunos partidos y también en los entrenamientos de líderes conectantes bien Damián bueno que siga que sigan los éxitos que siga el rendimiento en alza ¿cuál es el objetivo? ¿están ahí de pelear el título? ¿sientes que tienen con qué? o por ejemplo un buen objetivo puede ser Copa Libertadores o la Copa Sudamericana ¿qué es lo que te pidió la directiva? ¿qué es lo que sientes que puede dar tu equipo en este campeonato? bueno nuestro primer objetivo que nos trazamos fue clasificar una Copa Internacional pero también como lo dije nosotros más allá de que por ahí clasificar a lo mejor séptimo no nosotros más que nada si clasificamos queremos hacerlo por la cuarta posición y o sea no definido ahí sino que más que nada yo lo que hablo es que estar cerca también de lo que es también la Copa Libertadores y si nosotros mantenemos este rendimiento y mantenemos rendimiento también en lo que son los puntos yo creo que al transcurso del torneo vamos a estar por ahí disputando cosas importantes a finales si además tienen esa ventaja que tienen pocos equipos que tienen la barra en la cancha en en tribuna Andes como le diríamos en Santiago ¿dónde crees que la tenga? ¿ah? ¿dónde crees que tenga la hinchada? generalmente están en la galería ellos ah ocupan el costado exacto ocupan están en toda la cancha la barra y eso es una ventaja el único equipo en Chile que lo tiene así tipo Racing no sé Racing igual está detrás Argentina y China tiene el costado claro pero ven es una ventaja así que jugar ahí siempre es difícil sobre todo está yendo mucha gente lindo que haya vuelto el público al estadio así que dígame no le decía por el tema de la hinchada históricamente la hinchada se ubicó en el estadio antiguo entonces ahora más que nada yo creo que se mantuvo esa esa posición de la barra y por eso lo mantuvieron así y en la pandemia igual lo apoyaron desde el cerro es verdad fundamental cerro no nos muestren no nos muestren ya Damián un abrazo que sigan los éxitos saludos al patito Peralta Damián abrazo grande estén muy bien muchas gracias abrazo a todos que estén bien voy a decir tu tercer sobrenombre sí es un sobrenombre que no se puede decir acá no se puede decir en todos ya lo incomodaste Damián ya lo incomodaste el 3 Gamba el 3 Gamba ya el Beto Acosta le encanta le encanta el tema le fascina el Beto ya pero si es un sobrenombre ojalá me dijesen a mí está bien gracias Damián que le ve bien ¿qué edad tiene Damián? perdona 38 38 me dijo usted yo me sentí tan viejo sí ya chao Damián gracias respeto por los mayores está bien la gente grande 38 pasa hay un periodo cuando te haces más viejo de los jugadores que te deprimes sí pero cuando te haces más mayor que los entrenadores ya es es cosa seria no se pasó oye perdió River 1 a 0 frente a talleres me puso dos titulares solo dos titulares bueno tiene razón el profesor Quintero no tiene razón va a venir con todo pero ellos tienen otro partido el domingo sí si esto es miércoles a las 6 de la tarde juegan 3 veces a la semana andaba reclamando un muñeco peleando con todo jugó con Banfield el domingo de la noche estaba peleando un muñeco pero por qué mañana y qué vamos a hacer más rara a los conceptos peleando un muñeco ya nos quedamos pero yo no voy a estar mañana no no ay supresionamos la hueá no vengo mañana libre todo libre de todo mañana pero libre de todo solamente juvenal viene a trabajar mandamos al tata castigado que haga el programa va a venir Manuel quiere estar en toda va a venir esa es la actitud que hay que premiar más que más force de ella ¿se reemplaza juvenal? no creo a todo a todo ya vino una esta semana mucho ya vino una vez en ella ya ya jugué mañana para mañana quedan los mejores peores refuerzos mañana ¿sabes por ese problema? toda la mañana haciendo eso también en el almuerzo toda la pinche mañana es que dice que los conceptos están muy buenos el problema es que te empiezan a mandar mensajes en el almuerzo poniendo la servilleta y no entiendo ni pelando están mejor los equipos que los conceptos la camisa la camisa de Basau ya lo vamos a decir ¿qué pasó? espérase que tenemos que actuar en el corte ya ¿lo tiene cuello? ah ¿lo tiene cuello? por favor por favor por favor mención mención silencio es una camisa de chapacazo no tiene cuello muéstrenme muéstrenme no tiene cuello es Cote Murano mireme los cuellos tortuga de forma ahí está ahí está ahí está el cuello te falta la cruz oye oye por favor menciones ahora sí ¿tienen que llamar a la sala de friends o no pausa pausa prepárense para actuar muchachos con sorteo esto rápidamente elige el señor Cristian Basauri las opciones son Bernardo Ignacio Bernabéu Francisco Alexis y Andrés Alexis 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 dale Alexis bien ¿crees que es posible la pronta llegada de la UC de Gary Alexis Medel para jugar junto a su hijo que también se llama Gary tiene 16 años yo creo que siempre está esa puerta abierta de que vuelva Gary yo creo que esa decisión es de él yo creo que Católica va a abrir las puertas del club cuando él estime conveniente está jugando a muy buen nivel por eso digo que cuando digo decisión de él es que si él viene ahora no viene a retirarse no es un tipo que no esté compitiendo está jugando está jugando en una liga tan competitiva como la de Italia en la selección chilena titular todavía y me parece que le queda me le queda todavía para entregar por eso te digo que esto tiene que ver más con algo emocional que él ha declarado también por el futuro que se le viene al hijo y eso es súper respetable ahora creo que si viene va a ser un tremendo aporte para el club y para el fútbol chileno ahora chisto creo que todavía tiene para seguir jugando en Europa sin duda está jugando de titular en el Bolonia capitán capitán y le ha tocado partido bravísimo últimamente y bien se le salió la cadena y lo multaron cuatro palitas ¿a quién no le ha pasado? ¿a quién no? pero no es presión indebida ¿de quién? ¿venir a jugar con su hijo? ¿para que pongan el hijo? obvio Mario Le Pablor viene de él o sea llega Gary Medell juega de titular de central el domingo ¿ya? fijo central el domingo y Gary dice vine para jugar con mi hijo no pero juega volante por la derecha es para compartir camarín más que nada es para guiarlo la emocionalidad está en eso claro nadie creo que pondría como obligar menos en un equipo serio es Gary no pero igual es Gary no no pero por lo mismo él entiende lo que es el fútbol pero Cristian te hicieron una pregunta puntual que es Gary quiere volver para jugar con el hijo pero puede ser lo de entrenamiento claro pero no dice jugar partidos oficiales cobertadores exacto usted elude la parte sabrosa usted elude la parte sabrosa la pregunta suspicace suspicace mucho mucho y lo más probable que quiera volver para también estar con su familia compartir el día a día lo más probable es que no se vea nunca él juega fútbol acá él allá necesita un central urgente católica y bueno también y lo quiere ver si quiere ir a la U también con el hijo no creáis no creáis hay ciertos jugadores que es imposible que vuelvan a otros equipos que no sean los sabes que una vez conversamos al respecto con el pitbull si hizo una referencia muy atractiva no la voy a contar pero se puede ir a la U ya la dijiste a la U pero es un tipo que hoy más que nunca es un profesional del fútbol no bueno está perfecto pero si Católica tendría que hacer el esfuerzo obviamente que si Católica no le ofrece algo digno no pero no creo que no creo que sea la U menos olvídate no creo que pase pero créeme que no yo también creo que si Colo Colo le pusiera o sea si Católica a qué jugador fue que Marcelo Díaz si Católica o Colo Colo le hubieran ofrecido a Marcelo Díaz venir después de todo lo que vivió en la U alguien podría decir Colo Colo aunque tenga un chuncho tatuado es un profesional del fútbol es su trabajo es su trabajo lógico o sea que para mí Colo Colo es distinto si igual le hizo un pato yañe no yo creo que a Colo Colo de Marcelo Díaz es difícil el pato yañe lo condena Católica quizás podría podría haber sido pero yo digo o sea si un jugador tiene que seguir ejerciendo cuando sale con sangre ¿tú hubieras jugado a la Católica? la TV ¿tú hubieras jugado a la Católica? no yo no yo estaba muy jugado con mi club en algún minuto hace 2006 como que hubo un sondeo yo me acuerdo que a ti te está todo muy mal una vez San Carlos Poquindo yo dos veces que sentí vergüenza en San Carlos Poquindo por el trato de jugar el chileno tú una vez fuiste jugando por Corinthians y una vez fue Alexis con River con River una vergüenza una vergüenza y el otro día igual a diferencia de esa vez pero sé que el otro día no estoy fue un grupo fue un grupo reducido uno 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 sí o sea no estaba al lado de la barra tampoco ah no pero con Johnny no yo digo lo de Leonel Sánchez también no lo de Johnny fue un chorito que está ahí abajo más encima con la polola que vergüenza ¿cómo lo vamos a ir al hijo de Gary Mebel? eran dos entonces ah perdón ¿cómo lo vamos a ir al hijo de Gary Mebel? Gareth no po en Mini Pitbull no pero no puede o si no o es Pitbull o en Mini Pit no no ese es otra raza Garito otra raza Junior Rottweiler Junior Junior Gary Junior Gary Junior Gary Junior Gary Junior ya Marcelo Muñoz hola Bernardo Ignacio Bernabéu Francisco y Ale ¿por qué se ríe? Andrés ¿qué hice? porque hay que reírse Francisco 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 Marcelo si fuera Luis Francisco Sube el Día ¿qué equipo tomarías? ¿la UC o la U? Sube el Día mira está difícil ¿se parece un poco a Sube el Día? igual ¿se parece más a Sube el Día? se pasó con 25 de verdad lo estoy pensando 25 casuelas de verdad lo estoy pensando Sube el Día antes de que responda ¿quién es? ¿quién es? Luis Francisco Sube el Día ¿quién es? Sube el Día Sube el Día el técnico de la NUS de la NUS hace un tiempo todo a punto era la U de que hay gente de base y le estamos todos de acuerdo es un técnico de Católica yo también creo que el proyecto de la Católica debería ser más atractivo para él por el potencial que tiene la Católica desde la cantera hasta el primer equipo y por el proyecto que ya tiene institucional hace varios años a diferencia de la U que está con un nuevo grupo inversor recién que está con un plantel mal conformado para mí es difícil tomar ese fierro caliente yo en caso de ser él creo que la U es más atractivo ¿buena, te gustó? bueno tu argumento sí, me gustando Sube el Día es verdad si tú fueras Sube el Día Y en este minuto no le recomendaría ningún técnico a la U pero hay técnicos que no quieren venir a la U ¿qué quieren? que no quieren venir por el problema que tiene institucional por el equipo que tiene pero así todo hay muchos que pero de acá sí que andan y quieren agarrar cualquier cosa ahora es que el problema el problema del abuso si me pregunté bien en serio a lo que apunta a lo que quiere que tenga un proyecto claro y esa respuesta la debe tener Rogero claro si no 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 tenés un un norte bien claro a qué apuntar y a qué querés jugar a qué técnico voy a traer se rumorea la Sarte cuál es la diferencia de la Sarte con Escobar bueno pero salió esto es un trascendido una información que salió que Rogero ofreció un técnico español de la Liga Paraguaya de vasta experiencia por lo menos allá y que fue descartado por la directiva entonces así trabajar no manda claro nosotros le vamos a tirar los palos de Paz Rogero pero Paz Rogero si le van a imponer los técnicos primero Rogero no podría continuar por el honor por la última se me preguntan a mí hoy por hoy se me preguntan a mí por Leiva también le pasó hoy por hoy un técnico para la U yo espero a Ronald Fuente espero a Ronald Fuente y en julio y en julio cuando se agarró le va a pasar que dan cinco fechas más traigo tres dos centrales de jerarquía y un volante que juegue futbol y con ese con ese compadre palabra poniendo a todo no que se yo ese equipo un poquito y con los jugadores que tiene mitad de campo para arriba la U sería protagonista pero lo firmo donde quieran donde quieran con esa apuesta que tiene con esa apuesta que tiene Ronald y que lo hizo en su minuto de gobierno español me tocó jugar en contra de su equipo pero mi pregunta es Ronald tiene que esperar hasta mayo son dos meses desde que firmaste el finiquito tiene que pasar 60 días después de eso en el caso de las artes si es que este rumor no es lo mismo porque es selección acá tiene que ser de otro equipo de la misma categoría pero no trabajó en Japón trabajó no no pero es por la categoría selección lo separan de primera edición si hubieras dirigido la B por ejemplo Ronald habemos técnicos de diferentes categorías entonces no habemos técnicos de diferentes categorías no 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 la regla donde dirigiste la regla es segunda primera B primera edición selección para que un equipo más poderoso no te robe el entrenador exacto ese fue el 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 espíritu de la regla como para que la U ahora nos llame a César Bravo entonces pongan un reglamento para los equipos poderosos porque hay tenido que se cagan de hambre porque no pueden trabajar si tienen que esperar el periodo que dice el regla después de dos meses pero también de una otra forma es como por ejemplo suspicácemente hablando por ejemplo la ley de OASAI por ejemplo si el dueño claro en su minuto conocí en Coló 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 en este caso en este caso por ejemplo si el dueño de la U fuera también dueño de Guachipato y Guachipato está bien saco al entrenador de Guachipato y lo pongo de forma inmediata en la U para que la U repunte qué buena imaginación es un caso súper hipotético muy muy hipotético absolutamente hipotéticamente hablando por ejemplo a légele a légele bien para que no nos llegue carta Toby Vega dígame usted le va quedando Bernardo Ignacio Bernabéu y Andrés Andrés te gusta Andrés me encanta que viene una vez al mes pero qué tiene tarjeta naranja ya tiene ya tiene ya tiene ¿quién naranja más naranja? no naranja está ahí puede ser grave es llamada en reunión por Zoom mañana y en la y en la sala de Friends sala de Friends yo creo que una vez al mes era para roja no porque es como lo esperas ese juego brusco grave es como lo esperas ya vamos a perdonarlo esta vez porque yo soy yo dejo pegar naranja ya dijo Andrés es un buen candidato Miguel Andrés Ponce para la banca de Santiago Wonder ¿sí? sí, sí me gusta a mí me gusta le ha ido bien en Bolivia ha tenido buenas campañas ya muchos años dirigiendo es interino el que está ahora pero me parece un buen nombre es un buen nombre y lleva muchos años dirigiendo y tiene experiencia pero viene a dirigir, ¿no? en Bolivia sí pero está dirigiendo está dirigiendo no, no, ya no pero ¿cuánto ha sido renuncio? hace dos semanas hace una semana más o menos y tiene posibilidad de trabajar vino a jugar en contra y alguien que está acá adentro no tiene posibilidad de trabajar mire usted que interesa es la norma tiene razón el bicho ¿pero esto es un concepto o una suerte de mercado laboral que hacen con nosotros? ¿qué hacen con nosotros? ¿qué hacen con nosotros? si vos te vas si vos te vas de este canal no puedes trabajar en otro por seis meses es creo que es exacto esa cláusula existe en la tele no pero te pagan existe pero te pagan no, no, no ¿cuál es la cláusula? que no puedes irte a un canal de la competencia en dos meses me voy inmediatamente ofrezcan ofrezcan, güey yo la he roto sí, está ahí en busca de... está ahí ofreciéndote al mercado estoy ofreciéndote al mercado el Rambo el Rambo Ramírez grande Rambo con el Cucho extraordinario con el Cucho para que le vaya bien el Cucho para mí sí, ojalá te vaya bien Rambo tiene la mejor alegría que está del fútbol sí el Rambo lejos no, el Cucho en la calle en la calle el Cucho ¿la puede contar o no la puede contar? a ver, cuéntela el Cucho es de Peñaflor ya estuve por ahí el fin de semana pero es cerca iba con su nariz prominente de Tucán ladrón de aire ladrón de aire iba en el auto deportivo así manejando y se le para un guan al lado y le hace la seña que baja el vidrio y baja el vidrio y le dice ¿vos sos el Cucho Salvatierra? el Cucho le dice sí puta que soy malo esperaba un elogio pero era rústico era rústico era mi tipo de jugador Johnny Herrera Bernardo Ignacio y Bernabéu te metiste en un problema hay vídeo escucha Jerry enhorabuena y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya he firme el acuerdo con Arabia Saudí un abrazo gracias por todo y aquí estoy para lo que necesite bueno menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesite venga un abrazo enorme cuídate mucho amigo a ver Jerry mira yo lo voy a hablar también esto con el Madrid yo creo que el Madrid me va a decir que no como el Madrid me va a decir que no eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que el estadio con más capacidad que es campeón de liga que es campeón de copa o finalista de copa yo creo que legitimidad tenemos dice Tomás que de liga va a ganar el Atlético de Madrid que no te va a quedar pobrecito bueno entonces yo creo que sería una buena idea y hacerlo todo allí pero claro pero sería hacerlo todo allí sabiendo que alquila a lo mejor en vez de alquilar por medio kilo cada partido lo puede alquilar por más y sacar dos kilos dos kilos y medio entonces yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça bueno en catalán me puede traducir el todo ¿qué dices? mira Johnny yo te digo una cosa mira yo creo que Arabia Cedilla es lo mejor que te puede pasar hostias para ir a jugar el partido arregló con Rubiales que es el presidente de la federación de España el partido en la Supercopa en Arabia y que se lleva una comisión de seis palitos mira yo creo que ha pasado tantas veces esta situación o sea después de ver lo que pasó con Jave en su minuto después de ver la serie y que de una u otra forma yo estuve como inserto en esa serie porque uno se da cuenta cuando estábamos en la selección las cosas que iban pasando yo creo que esto pasa muchas veces ahora que haya que esté involucrado un futbolista que esté tiene una empresa también y está metido el tenis es difícil y también es cuestionable pero como te digo yo creo que esto pasa cotidianamente y nosotros de pronto o somos un poco ciegos o no queremos ver este tipo de realidades y de verdad que pasa constantemente tanto así tanto así como que hubo clubes el año pasado del fútbol chileno que sabían que cuando faltaban seis fechas para que tuvieran el campeonato que sabían que Melville estaba descendiendo están así tú lo dijiste sí lo dijiste lo dijiste ahora el punto es que a ver se desnaturaliza absolutamente cuando torneos como la Supercupa Española se van a jugar a Arabia también lo ha hecho el fútbol italiano o sea Manuel pero por ejemplo ahora han tratado de llevar partido a Estados Unidos no mira la suspensión de Brasil con Argentina ¿dónde la van a jugar? en Oja en Qatar no lo cambiaron ahora a Australia porque parece que puso más lucas a Australia entonces la llevan a Australia ahora bueno la final de la Libertadores Boca River yo lo veo por supuesto que está mal que creo que un jugador activo tenga tanta influencia en algo así por último de su negocio ahora como envidio que la gestión no 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 que logres un producto tan interesante que de Arabia Saudita de países que son multimillonarios te pongan porque son 6 millones para Piqué pero son 24 millones para la federación que se repartan entre todos los clubes entonces eso es porque están haciendo bien están llevando bien el producto la gestión por eso te digo o sea cuestionable desde el punto de vista ético sí pero yo lo veo me olvido del caso puntual tendrá las sanciones que tendrá que tener pero a mí me encantaría que al fútbol chileno no llegara una oferta a Arabia para llevarnos un partido pero es que al final perdemos el activo más importante que son los hinchas tengo tres cosas que decir con respecto a este caso uno que Piqué está casado con Shakira que es un elemento muy clave en la materia dos que el presidente le dice te puedo ayudar en lo que quieras salvo en lo que tú ya sabes que no te puedo ayudar no sé a qué se refiere conflicto de interés y tres tres que ese partido lo estamos pagando nosotros claro ese pinche partido lo estamos pagando nosotros porque Arabia Saudita compra un partido con 24 millones de dólares ¿y de dónde viene esa plata? ¿qué pasa? a Guanao del petróleo del petróleo del petróleo y yo insulto a Piqué cada vez que paso a echarle benzina al auto sí, ahora ahora le sobra la plata ahora de una otra forma también la ¿a quién? ¿a Piqué o a mí? a todos a Arabia Saudita a ti ahora de una otra forma también la gestión o sea estos gallos a Arabia Saudita también lleva no sé normalmente al 1 y 2 del tenis actual todos los años a jugar a 300 metros dos fechas de Fórmula 1 se están jugando el Emirato imagínate la cantidad de recursos que tiene primero que Piqué no necesita tanta plata porque viene una familia muy 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 acomodada es Piqué Piqué es el que le pegó el combo a Eliseo Salazar exacto vendió el auto también tenía Piqué desgraciadamente es de un discurso separatista español tremendo de lo más de lo más bravo que yo he visto y su pensamiento evidentemente cosa que a mí no me agrada sin ser español no me agrada que haya esa siempre echándole como barro a todo lo que es el resto de España pero no me parece ético no, sin duda que no es ético yo olvidándome de esta situación digo ojalá nuestro fútbol fuera tan atractivo primero que se llenaran tanto los estadios que nos ofrecieran además verlo de afuera le pasó al Madrid o sea que se llenó los estadios porque se llenó de alemanes ahora lo tiene no, al Barcelona al Barcelona perdón ¿qué jugador del fútbol chileno tiene línea directa con el presidente? ¿de la federación? ¿activo? ¿activo? ¿tienes electivo? ¿nadie? ¿de la selección no? no, de la selección recordemos que Piqué tiene una empresa también que tiene que ver con el técnico sí, tiene una empresa de producción de eventos obvio si va por ahí el asunto y juez y parte bien no sé no podría responder esa pregunta ¿estás casado con Shakira? no, no ¿cantará Shakira en la Supercopa Española si van pero todo el rato negocio reando claro ahora yo que he metido con la risilla sí es que es rara esa alusión es lo más rara yo creo que los españoles yo si fuera Shakira me preocuparía sí, ya pausa y volvemos porque este año Marcelo todos se creen pibes ¡todos! ¡aldo! ¡aldo! ¡oye Marcelo! ¿y García? un momento oye pero Marcelo qué poco natural de tu par ¿qué pasa? ¿qué pasa con el Meulenza? el trabajo serio de Jaime García sumado a jugadores comprometidos con el proyecto lograrán cosas importantes en esta temporada y Biche tiene que jugar campeón pero este año la copa queda en la región que viene el Tony ¿qué pasa con el Tony? ¿qué pasa con el Tony? muy bien Tony ¿la nariz? ¿la nariz? ¿la nariz? ¿le gusta? ¿la nariz? ya nos vamos qué bien lo estamos pasando más enamorados de los dos acá nos vamos chao esta es la promoción del cura ¿la nariz? ¿la nariz? ¿la nariz?